La muerte Tampoco tengo tantas almas, eh, las podría perder Creo que hay algo Como un castillo Y había un cangrejo antes, que he dicho, eh, hay un cangrejo ahí, ¿no? ¿O qué era? ¿O no era un cangrejo? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Pero primero que no tengo que estar aquí Que el mapa es más grande de lo que parece Aquí es donde yo quería ir Pero no sé ni qué zona es Un cangreburger ¡Uh! Mira, es tipo siniestro, eh El cangrejo ¡Oh, ahí va! ¡Mamá! Lo que pega, no Yo también sé hacer eso, mira Me toca a mí Soy tu putísimo líder, cabrón Esa catara no me gusta Te vende totalmente Eh, ya Pero te vende totalmente Pero como cualquier arma a dos manos ¿Entendéis? O sea, cualquier arma a dos manos pesada O colosal o algo similar Cuando atacas Es lento, claro Y el L2 te deja vendido, claro Bueno La estamos probando un poco también, ¿sabes? Para no ir con la Eleanor y eso Esto pinta secreto histórico Un momento de miro el garras ¿Dónde me encuentro? Bueno, debajo ¿Cómo he llegado hasta aquí? Es goce, la zona Al fin una hueva Vaya Izquierda y derecha No sé por qué voy a la izquierda siempre Es raro, ¿no? Porque siempre es el camino a elegir Esto es donde estaba, ¿no? Se va a vos Va a llegar a... Vamos a bajar aquí al agua Mola, ¿eh? ¡Oh! Vale, mejora de invocación Me cago en la puta Que yo no quiero invocaciones Yo quiero mejorarme a mí mismo Con el putísimo guerrero Que llevo dentro ¿Cuántas muertes llevas? Pues... No llega a 10, creo Como muchos sí Pero... Mucho, mucho Pero me ha costado 4 tries ¿Cuántos tres me ha costado El borde historia? Pues te lo voy a decir Katana no cuenta La primera katana grande La segunda katana en cro La otra No, 2 4 tries Me ha costado 4 tries Eleanor Fueron 2 tries 4 me ha costado Es una locura el mapa, ¿eh? Es una puta locura Una fumada, vaya Vamos a investigar esa zona Y ahora bajamos por aquí ¿Vale? 4 dice 4 tries Me ha costado 4 Los miras en el bot Y si estoy mintiendo Regalo subs Y si no Las regalas tú, joder Está bien Ya está bien en poner En duda La palabra del streamer Joder Son 4 y mundo Miradlo Mapa pequeño No, no El mapa es gigante Es muy grande el mapa Debo salir aquí A zona abierta Mira, esto va Va para allá Entonces Ponemos aquí el 3 Y terminamos de investigar esto Que es más pequeño Entiendo Yo creo que es mejor, ¿no? Hacerlo El mapa Está demasiado bien aprovechado Es una locura Demasiado Mario Bros En vena, loco Mira, mira El ladito ¡Oh, no! Siempre me pasa lo mismo Abro la boca Y me voy al cajón O sea Soy el tío más payaso Que puede existir También te digo Kenkri Tú con lo bueno que eres ¿Por qué no haces esto? Igual abajo hay algo, ¿eh? Ok Hay que mirar A ver si hay alguna cueva, loco Vaya fumada esto, ¿no? ¿A dónde llevará? De hecho Aquí me faltaba otra zona Por investigar ¿O no? ¿O era esta? O sea Estoy en la parte de abajo Falta toda la de arriba, ¿eh? Hay que encontrar Una mejora de árbol No sé por qué pienso Que ahí enfrente Puede haber algo Extraño Cuanto menos Ahora sí que hay que bajar Ah, no son cangrejos Son las gonorreitas estas Cueva Cueva o me volveré totalmente loco Cueva o esquema Ahí me puedo What? Eso os dan mucho por culo Ahora me tiro Estas no me atacan Si yo no las ataco Entiendo Me entiendo mal Madre mía, no Una ¿Qué parte del mapa es esta, loco? Estoy bajo tierra, ¿eh? Esto es el puto subsuelo, loco ¿Me entiendo mal? ¿Qué parte del mapa es esta, loco? ¿Bueno trigger la sustráção? Pero mira a la distra ¿EEP mil m$%? No, no puede ser No no hay ¿Qué parte del mapa es esta, loco de suerte? ¿TIN coveto Umo Tienen los ojos rojos Es que todos son malos Son malas personas Son mala gente ¡Hostia! ¿Cómo de tocho es este? ¿Lo vemos? No hago nada Esos delays ¿Quién los ha inventado? Es el de siempre, ¿no? Pa, 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 pa ¿Cuánto? Que se me ha caído el arma ¡Stagger! ¡De manual! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hostia! Baja, cagón Dale, cagón Vamos, guatón Me toca Es que, hostia, hostia, pot Tiene 50 ataques Es una putísima fumada ¡More! Toma agua ¿Qué cojones? Piedra de forja Y no sé qué Es por aquí Por donde tengo que ir, ¿no? Entiendo Ay, yo entiendo Que aquí no puedo morir Es agua, loco Se viene vos Lo sabéis, ¿no? O os tengo que hacer un esquema Puede que esto sea un secreto O algo Espera, que tengo para mejorar la La montura, creo, ¿no? Ah, no Me pide dos ya ¡Tres! Es que claro Es que tengo nivel 5 esto Lo de la montura Pero necesito Me falta una de las otras Mira, que juego, mira Me recuerda Una vez me dijeron Que un ataúd podría ofrecerle A su pasajero Un agradable viaje Mira, eso es lo del ataúd Del modo historia Del normal Al jardín De intenso olor morado Y terciopelo Tiene que ser de lo de cuando te empiezas a transportar Además es igual Aquí con la cascada Yo me voy a meter por aquí Y va a ser una locura Esto yo creo que puede ser endgame Y no broma Me meto Me meto Hostia, careta No bajemos tan rápido Puede haber cosas No creo Es una zona secreta esta Y muy guapa de hecho Salto por aquí O a ver que hay por aquí Vamos a investigar Creo que es lo mismo, ¿no? Algo tocho, ¿no? Está allá abajo, ¿eh? Es tocho, ¿eh? Es azul, ¿eh? O sea, morado Algo tiene que ser Lo que tengo No hay que pillar eso Vendedor de setas Esfera de vendedor de setas No, pues sí que es tocho, ¿eh? De cojones, además Otro gigante Pero no me quiero pegar Con otro gigante No quiero estar una hora A ver, podemos matarlo Pero voy a ver Cuánta vida tiene, ¿eh? Si se pone muy pesado Peine, ¿eh? Y volvemos luego Es que igual esta zona No sabemos ni de qué nivel es, ¿eh? Un rollo... A ver, ojalá haya una mejora Por aquí, pueda haberla, ¿eh? Es que ves, esta es otra zona Hemos terminado En otra putísima zona, loco A ver, puede haber aquí Lo que me falta por investigar Toda la zona de arriba, macho Toda Mira De estos ya nos hemos encontrado varios Y te dan movidas, ¿eh? ¿Ves? Te dan manuales, de estos Los del recolector Pero yo no los mato Porque les pegas y te lloran Otro mes más con el ancian negro Espero que superes las muertes del otro día Un saludo, negro ¡Buah, buah, buah! Mira, tenemos la botella La nueva La... La de electro, ¿no? Vamos a dejarlo ahí ¿Qué tal el juego, digo, tengo? Muy bien Demasiado para mi gusto, ¿no? Demasiado bonito para ser real Es que esto, voy a arrepentir Es una zona nueva Es la zona de aquí abajo Que aquí no hay que estar todavía O sea, puedes estar si quieres Pero que quiero... Me queda mucho por investigar Hay que ir a la dungeon esa rara A ver esto O al castillo O al castillo O lo que sea que he visto antes Habría visto algo morado ¡Qué putísima pasada, loco! Esto es el trailer, ¿no? ¿Dónde era? Esto es lo del trailer La costa de no sé qué ¡Qué bonito, macho! ¡Qué preciosidad! ¡Oh! Mira No, me he caído, perdón ¡Guau, es preciosa! Esta zona es brutal Me gusta la pantalla de Windows ¿Qué hablas, tío? Tampoco, ¿qué? Un dragón congelado Abajo va a estar el dragón este 100%, ¿eh? Lo habéis escuchado aquí La teoría, ¿eh? Vamos a ver cuánta vida tiene este Vamos a ver si es una fumada O qué pasa El otro me mataba dos hostias Este espero que no me dé ni una Vamos a ver Así es que es fácil Es fácil ¿Sabes qué es lo queice? que tiene y tal son fáciles pero éste tiene más vida que el otro y no le baja este yo creo que hay que venir mañana, mira la vida que tiene no, no le baja nada cuando tengamos que volver a la zona lo hacemos yo creo o no hago baja, a ver si le consigo meter esta que tiene mucha más vida que el otro, pero mucha más estoy pegando bastante más también ya por eso hasta el sonido fíjate, de un golpe, me voy de aquí pegas más lento, pero pego mucho más ahora y meto más stagger mira ahora se ve mejor que este día vale claro no sabemos si si, claro a ver el orden será el que tú quieras ¿no? pero yo el orden que voy a hacer va a ser esto o sea ahora hacemos esto por arriba y luego yo haré esto el castillo este y igual voy por arriba ¿eh? en vez de por abajo ¿sabes? intento ir aquí o sea ya veremos yo según vaya viendo como pego y como me pegan elegiré una zona u otra lo que está claro que aquí es de más nivel o sea el tío este ya habéis visto pero te lo puedes hacer lo que pasa que no quiero estar 10 minutos ¿sabes? te lo puedes matar si ya me he hecho el primero y realmente es paciencia y que no te den te lo hacen no hit entre comillas y ya está ¿no? pero te hagas mucho yo creo ¿no? o sea no merece la pena también para lo que te dan no te dan nada este tiene otras habilidades ¡loco! no me joda loco ¿qué está pasando? tiene otros ataques entiendo que evolucionarán ¿no? como... este será como los árboles ¿no? que irán evolucionando y tal supongo ¿no parece como que le rompes o haces stagger en la pierna? tienes que hacerle stagger en las dos piernas y luego cuatro veces creo y el tío se cae y le metes buen le metes bien porque le metes luego ya con el pincho y tal pero... parece que tardo mucho más ahora vale a ver gente ¿qué hacemos? ¿pensáis que toda esta zona está investigada o no? no lo tengo tan claro ¿eh? ¡ah no! me falta la parte esta hacia arriba ¿no? falta la parte del... 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 hacia arriba no ¿cómo me lo voy a pasar hoy hombre? ¡que va! vamos hacia allá ¿no? hacia el norte ¿no gente? ah no pero espérate hay que salir de aquí perdón para allá a ver que tal ¿no? ¿puedo quitar daño o no que? no lo sé no lo sé también es que hasta que no te acercan no se ve nada ¿verdad? es que engaña mucho ¿eh? en una de estas hay una puerta y lo sabemos todo ¿verdad? ¡Dios de mi vida! ¿a otro de estos? voy a hacer un poco de milos garras voy a jugar con la del... con el milio a ver que pasa ¿vale? voy a jugarla no he visto no he visto es más agresivo que el otro creo que otro lado acabo de pegar no sé no veo la rata loco me ha tomado por culo la puta rata hombre coño me estás jodiendo el try bobo ya no hay un pequeño delay ese ataque son bastante similares los ataques con el otro ¿eh? bobo que flipao me... en el aire loco no meten mal las garras ¿eh? a ver no sé si están a la altura de la katana grande pero no me desagrada la verdad ¿no gente? no me desagrada de todo chicos ah mira consume para invocar reutilizable invocas eh... malitos alrededor ¿no? esto no se gasta entiendo ¿me lo equipo para probarlo o qué? ¿esto qué es? escala con A en fuerza la puta piedra ¿qué cojones? ah mira hay una grasa nueva magia real que guay ¿no? gente yo me estoy fumando un porro ¿dónde está esa cacharra? ah es como los grilletes de Margit y eso están aquí ¿no? ¿tendrán algún uso en algún boss o algo? está guapa esta wea vamos a probarlo ¿no? ¿cómo he llegado a esta zona? ¿cómo he llegado a esta zona? pues la verdad investigando mira desde aquí más o menos hemos bajado y hemos encontrado como un sitio y desde aquí te puedes meter es subterráneo no se ve en el mapa he llegado aquí y ahora estoy subiendo para ir al otro lugar arriba a ver que hay vamos a verlo ¿no? esto parece que dura infinito entiendo o durará mucho ¿eh? a ver es una mierda porque esto escala con... es de mago ¿sabes? pero bueno era por probarlo también ¿no? escala con intelecto me parece a ver este arma contra voces hay los que le puedas castigar con ataques muy rápidos cada dos por tres pues claro metes el sangrado constantemente ¿no? vale ¿una? espera que no me quiero dejar nada por aquí ah la invocación del espadachín pues la enseño ¿dónde hay la gente? tiene que estar... era ciento veintipico este es lo que pasa es que no la tengo leveada ¿eh? ahora la usamos ¿vale? con una rata con una rata ah bueno es aquí no se puede coño claro en esta zona no me deja joder en cuanto se pueda lo enseño en cuanto se pueda lo enseño una piedra redondeada es que tengo la impresión de que por aquí tiene que haber una cueva pero encuéntrala ahora 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 ah es que no me arreglar que no es que no es que no es que no es que no se puede y no es que no es que no se puede debería ponerme la antorcha gente hay que subirse el puto peso ¿eh? estoy luego por ir a donde formamos las runas ayer Y darme peso, ¿sabes? Para poder llevar, es que claro No puedo llevar dos armas juntas No sé qué, coño, déjame tranquilo Déjame jugar al juego, ¿no? Tampoco llevo una armadura tan pesada, realmente También ahora voy con dos armas, ¿no? No hay nada aquí ya, es el final No, una polla, con una olla, vaya Los cojones, tío Estoy mirando por si hay algo por aquí Mira, mira, aquí hay algo Estas son las nuevas patas de De plat, las plateadas esas A ver, esto tiene, ya hemos matado un miniboss aquí, ¿no? Pero, ¿en qué acaba esto? Tiene que haber algo por aquí, ¿no? Toda esta zona, mira, esto lleva aquí también, ¿eh? Buah, el mapa me parece Un upgrade del original, pero histórico, o sea Como es más pequeño Pero es que está todo aprovechado, o sea En cada rincón hay algo Es increíble, es una puta pasada Voy a mirar por aquí atrás Es grande el mapa, mucho No, no es fanboy, gente Es una puta realidad Secreto aquí, ¿eh? ¿Puedo ir para acá? ¿O recto? Espera, voy a ir para acá primero Bueno, secreto Me meto por debajo de la cascada Vale, 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 vale Cueva, ¿eh? Cueva o me meto por la cascada Incluso igual puedo salir, ¿eh? Vale, pues hacemos esto Y luego volvemos al otro lado Esto parece interesante No es la primera vez que lo encontramos Y antes me dieron chichilla, ¿no? Uno que pese poco, loco Ninguno pesa poco Solo por esto me voy a dar peso Antes me dieron algo interesante Mira ¿Ves? Esfera de vendedor de setas Es eso He cogido la 1 y la 2 ¿Vale? Entonces, bueno Compramos una setilla, ¿no? Luego Si nos hacen falta Vamos a ver el lío, ¿no? Puede que me dé más maná Me lo voy a dar, ¿vale? ¿O no? Por la habilidad de esta Bueno, vamos a ir así Y ahora probamos Un lobo curado Un lobo curado Por abajo y por aquí Mola Lo bueno que tiene el agarre Es el gas closer que tiene Pega como un saltito y tal Y eso está chulo Me está gustando mucho La verdad Gracias Por ahí Mira, mira Que secreto Mira que secreto, eh Esto lo pondrá en la guía Se ha sacado de mi puto streaming Mira Esto se rompe La típica, eh ¡Para que había! He jugado mucho A los videojuegos estos, loco ¡Hostias! Pues hay chicha ahí arriba también, eh Esto va a ir a un miniboss o algo ¿Qué? Esos boss Espera porque igual conecta con lo de arriba Y no tengo que volver a investigarlo, ¿no? Entiendo que sí Me protejo con un puño Me protejo con un puño Ya no volvemos, ¿sabes? Ya no volvemos, ¿sabes? Si veo el salto, me tiro y ya está Mira, ¿ves? Aquí hemos estado Esto es lo que hemos visto Y yo he saltado por ahí ¿Hay algo abajo más? No, ¿no? ¿O sí? Espera Prefiero hacer un doble check Y ya estaría He venido de aquí Y he dicho ¡Hostia! No sé qué ¿Qué es eso? Y he saltado por ahí como un pro Como un pro, ¿qué? No es ni secreto Que no podéis avanzar Si no haces esto ¿Qué cojones va a ser secreto? Si no podéis avanzar Qué locura Cajones Vale, ahora vengo De un momento Go, go, go Vamos Eh, ¿dónde estoy? Vamos Los puños no los he probado todavía Los puños no Saco aquí al otro A lo mejor Para que lo veas A ver si me dejan No creo, ¿no? La zona está guapísima, loco Me miro el garras o katanenkro Cuidado Esto es un trabajo para katanenkro Mucha peña, ¿eh? Tienen todo ¿Qué cojones? No, no creo que es No lo sé Lo sé ¡Gracias! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Pasen y vean! ¡Pasen y vean, weón! ¡Hostia! ¡No sé dónde estoy! ¡No veo! ¡No te calientes un puto pelo, ¿me oyes? ¡Qué fumada estos bichos de mierda, loco! ¡Oh, my God! ¡Sinderú! Es que la katana no pega mal, ¿eh? La katana está guapa Es que es mucho mejor que esto No hay colores O sea, entiendo que tiene diferentes usos, pero Es que el otro es una opción, que te pego y empapelo, ¿no? ¡Este mola, papa! Mola porque me metes tú Me metes tú en el pequeño Están muy guapas Las garras molan, ¿eh? ¿Verdad cómo son? Están muy guay Dame algo top aquí, ¿eh? No me jodas ¿En serio? Aquí tiene que haber algo No me toque lo cocone, vaya La que me habéis liado aquí 50 personas aquí Guardando una puta flor ¿Qué coño? Me jodas De DPS parece más tocha las garras Claro, de DPS sí ¿Pero qué significa DPS? Damage per second Daño por segundo Claro Si tú puedes pegar durante 5 segundos Está mejor Pero si puedes pegar en un segundo ¿Quién es mejor? Claro, ese es el tema también La otra lo que pasa Que es para opciones pequeñitos Mira, vos Y no tengo ni potis, gente La trolada que me habéis pegado Hostia, es un gonorreita, ¿eh? Sanky, enemigo jefe ¡Bum! Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya Bájate dos tonelitos Down two tons Down two tons Le reventé y no le pegó Hago mucha historia Me dejas jugar al juego Gracias Entra los simpotes No veo Me he come el culo Genio, que estoy Se está llenando todo esto Me estoy, me estoy ahogando No puedo jugar No veo No veo, no se me estoy ¿Qué pasa ahí? Vaya Voy a ponerme la carta A ver si sale la diferencia Aparte que Me faltan la mitad de las pociones Pero Me parecen Yo creo que es bastante mejor Por lo menos Este arma Este tier, ¿sabes? Igual luego hay unas garras Que están más guapas Puede ser No me voy a bufar Ni nada, ¿eh? Si me tenemos a la tarde Mierda Mierda Stagger La ventana Me calento Me calento Un porro No veo No, no estoy Es que ese ataque es duro La ventana No, no eso rhymes La ventana Cuidado, no he sangrado Joda, cuidado Hostia, pego una hostia como su puta madre Y es rápido, loco Bastante, de hecho Creo que he ido mejor con lo otro, ¿no? De verdad, ¿no? Porque he gastado menos Jotis, creo Esto pega mucho más, ¿eh? Tía, es el bicho duro, ¿eh? Eh, bueno Ah, mira, me han dado la ceniza suya, gente Una invocación Eh, sí Vale, pues Aquí ya está, gente, ¿no? No ha estado mal Lo que pasa es que el bicho es duro, ¿eh? Pegaba bien Claro, lo que me estoy dando cuenta De momento, en la expansión Todos los enemigos En términos generales Son más rápidos Que los del juego base Los combos que tienen y tal Y la ventana es para castigar Cuidado, ¿eh? Está muy chulo Lo mejor es que te sientas es bien Porque la espalda te va a joder Encadenan más golpes, sí Pues Susi mismo Vale, ¿esto dónde era? Aquí Nos falta la parte de arriba Eh, no No, no, no Nada de cerveza Yo voy a llevar una telijal de hoy histórica No, no, no Tengo que estar en mi puto prime A ver si no me quedo cuajado luego Lo que se tiene bastante pinta De ser mucho más difícil que Malenia Tenkri Un poco después del ingreso a la dungeon Había un camino a la izquierda Que no fuiste ¿Qué ha dicho ese tío? A ver qué ha dicho este tío La dungeon Un poco después de la dungeon Bueno, de esto, ¿no? A la izquierda Que no he ido Voy a mirar Pero si es mentira, perma ¿No te he visto ayer que de chill? ¿A qué te refieres? Ayer de chill O sea, de chill en qué sentido Ah, por aquí no he ido ¿Qué? Sí que he ido Loquete Gente, ya he estado aquí El tío acelerador ¿Me estás estrenando O te tengo que banear? Ah, cuando te tiras Por el agujero A la izquierda Espera tu momento Que estos tíos Vale, voy a mirar ¿Qué os parece este arma? ¿Os gusta? A ver El tema del arma Mira, voy a dar mi opinión Del arma esta En base a, por ejemplo La Nagakiba, ¿no? La Uchigatana No vayas muy lejos Tiene rango similar a la Uchigatana O sea, la Nagakiba Pero la Uchigatana un poco O sea, un poco Bastante más, ¿no? La cosa es Es como un espadón Pero el L2 Este, que es el bueno El fuerte Es complicado Meter los tres Vale, a un boss Es difícil Y no puedes cancelarlo Haces esto Y yo no puedo cancelarlo ¿Vale? Entonces, claro Si metes este Para mí Para mí En cuanto a daño Creo que es peor Que el desenvainar ¿Sabes? Que este O sea, creo que mete menos ¿Por qué? Porque este Se hace con el RT ¿Esa es la katana Que me decías a mí? Esta sí, esta ¿Esa es la larga? ¿Cómo se llama? Nagakiba Nagakiba Es muy lento si puedes Y va mejor que las garras ¿Esa dónde la consigo? Más adelante No, es muy fácil esta En principio del juego Lo dije ¿Al principio? ¿Dónde fue? A mí me mola más Otra gran katana Que ya encontrarás Vale, eso sí, claro También piensa Piensa que esta es la primera Gran katana se llama Que es la primera Que hemos encontrado Tiene que ser la peor Entiendo Pero bueno Comparado un poco Con lo que ya hemos visto De katanas Esa es mi opinión Daño tiene, obviamente ¿Sabes? Yo la he embullido en arcano Porque yo voy con Destreza y arcano Y... Y está chula, la verdad Está chula O sea, no me desagrada, chicos Pero bueno Vamos a ver Claro que tiene que haber Muchas más, ¿eh? Y puede que haya alguna Que sea única Un rollo como Una Eleanor Que tenga su ataque propio Y tal, ¿sabes? A ver, aquí a la izquierda Vamos a ver Aquí a la izquierda Pero aquí ha estado, chicos No hay nada, gente Uy, gente El perma está calentito ¿Cómo va? Pero perma de manual Vaya Permas de manual ¿No? Ok Tiene muchos tags, ¿eh? No sé Creo que Creyó que había camino Yo también lo creí No nos reas Vámonos Igual el chaval se ha confundido ¿Cómo lo voy a banear por eso, gente? ¿Cómo lo voy a banearle por eso, hombre? Una semana como... Y ya está, ¿no? ¿Cómo salgo de la tetera? Vale Vamos a ver Nah, no voy a banear, hombre Espera, voy a... Subimos un level, ¿no? En plan... Me doy peso para poder llevar algo más O un poco de fuerza El peso es que me está dando mucho toque Lo voy a dar Esto lo cojones Es que... Si el nivel Si no me hace falta ni vida Ni daño, ni nada Aparte de daño No creo... No puedo ya escalar más Pero... Es simplemente tener un poco de esto Vale, era por aquí arriba, ¿no, gente? Las cosas nuevas pesan bastante Ya, por eso mismo Por eso un poco de peso no está mal Eh, mira Están cachondo los canekers No hay nada más Oh, mira El de la tortuga El nuevo, loco Eh, este me encanta a mí, ¿eh? Aumenta considerablemente Pues igual hasta me renta ponérmelo, ¿eh? A mí me flipa este Me quito cualquiera Igual me... El señor de la sangre A ver Meto sangrado Bueno, no tanto, ¿eh? Me encanta a mí eso Vale, entiendo que ya no hay nada más aquí, ¿no, gente? Me quedaría por investigar esta zona Y luego ya vamos aquí arriba Ya está, ¿no? A ver el mapa Que vea dónde está aquí Debajo de la cascada Y aquí hay algo Espérate, ¿eh? No, no Habrá gente que se tirará En todos los precipicios A ver si hago Seguro Necesitamos una mejora, macho ¿Dónde la puedo conseguir? Con una subo del nivel, gente Del personaje Bueno, ya sabéis A ver si por aquí hay una, va Falta por arriba ¿Arriba dónde? ¿Por aquí puedo subir aquí arriba? Lo he intentado, ¿eh? Ahora lo miro Nada, ¿dónde estoy? Era por aquí arriba, eso es Bajé por ahí Investigamos todo Ahora vamos al otro lugar Debajo del puente De este puente he estado Aquí ya he estado Debajo de este puente, machote Ya he estado, ¿eh? ¿Te refieres aquí? De, de cuox Ahí es Oh, espérate ¡Un momento! Estoy viendo una cosa secreta, ¿eh? Ok One moment ¿Ahí hay algo? ¿O ahí ya he estado? ¿Ahí hay algo? ¿Ahí hay algo? No sé si he estado ahí, gente Voy a mirarlo Creo que sí, ¿no? ¡Corre, Sergio! No estoy seguro Pero si aquí no hay nada Aquí he estado, sí Y abajo no hay nada Porque abajo ya hemos estado también Entiendo Claro Cuando he pasado de aquí para allá No tiene pinta, ¿eh? Lo que pasa que es eso Hacia el este Como si fueses a la cabaña Esa fuera del mapa Hacia el este Como si fueras A la cabaña fuera del mapa Hacia el este Sí, pero aquí no hay ningún puente ¿No, machote? Como si fuese aquí Pero qué puente, lo que te No veo yo ninguno, ¿eh? Ah, en la zona verde Bueno, esto me tengo que investigarlo ahora, loco Por aquí tengo que ir ahora Esa zona tengo que ir ahora, ¿eh? Uy, arrodíllate ante mí Gente, esta... Este arma te lo dan nada más empezar Y es un guiño A lo vendo Más conocido como Aguja dinámica Es porque el tío es igual Va sin camiseta Tiene las mismas patillas Está guapo, ¿eh? Lo que pasa es que esto Este arma es para Por lo menos esta Las demás no lo sé, pero Esta me da la impresión Que es eso, ¿no? Algún boss así grande Yo creo A ver, mete sangrado No está mal Gracias, Kencro Si no deseas por bien Teaba Ves lo de aguja dinámica No me enteraba Hay movidas ahí abajo, loco ¿Secreto o qué? Me tiro por ahí En vez de... Ah, mira, por ahí Puedo ir Pero aquí... A ver, puedo ir por aquí Que no hemos estado Pero con esta con mapa Espérate Vamos a ver Es que al final nunca voy a ir Por esta zona Que es la que toqué también Hola, Kencro Esta es la parte de arriba Que abajo no debería ni mirar Yo creo Ahí, ahí Ahí, ahí Creo que está ahí, ¿eh? A ver Ahí está Llevo cuatro, ¿no? Claro Hay cuatro Pero mejoras de estas ¿Cuántas hay? ¿Sabes? ¿Cuántos fragmentos De estos habrá? O sea En cada una de esas Te dan uno Pero luego hay en más sitios O sea Entiendo que son En las iglesias Y aquí, ¿no? Vale Ahí abajo no hay que ir Ahora la hago con esta ¡Bip! Te doy la rara Si no te calientes De hecho, lo he hecho yo todo Pensé que era un pájaro Esta señora Es una pájara, ¿no? Es el veneno Lo único, ¿ves? Ah, qué tío Recuerda hablar con el agüeo Nao Que te dijo Que investigaras las cruces Sí, pero eso luego, ¿no? Cuando lleve más Me dijo que había seis En la región Y hemos hecho Cuatro Me faltan dos ¿Sabes? La región entiendo que es esta zona Sin salirse, quizá Mira Me la compro esta, ¿no? Pues ya está, ¿no? Vale Vale ¿He subido ya o no? Bueno, eso no es A ver ¿Parecía arma el frasco? Claro, es un arma Son las nuevas Tengo tres elementos Ahora tengo fuego, veneno Y rayos, creo Vale Bendición del árbol Nivel 4 Y lo otro 5 Estamos bien A ver cuántos pide ahora Otros dos Vale Pues hay que sacar dos Para el nivel 5 Es la prioridad, ¿eh? Para poder avanzar Porque los bichos Te pegan unas hostias Te empapelan, vaya Vamos para la parte de arriba Y poco más, ¿ya? Aquí va a haber un miniboss O un dragón, ¿o qué? Canekers Canekers Estos son buenos, ¿no? Si no les hago nada No me hacen nada ¿Quién es? Tendrá putrefacción ¿O qué le pasará? Ese era un dragón, ¿eh? Creo Ese ya le hemos matado, ¿no? ¿Se llamaba así? ¿O no? Vale, es otro, ¿eh? Lo hice por ahí Un dolor exquisito No quiero matarlo Igual le puedo ayudar O algo Eso pinta, ¿eh? Se puede ir por el otro lugar también Braza electric De la... De... De la ave tengo varios Eh... Idoms, ya Se puede ir por donde estaba Él también, ¿eh? Estoy yendo como a la... Colina más alta Se puede ir por aquí abajo Hacia allá Y por aquí arriba Voy a ir por los dos sitios Si lo investigamos todo ¿Cuánto se llevo? Pues cinco por ahí O seis No lo sé Se puede subir también Conecta con el otro lugar A ver Estoy mirando por si hubiese aquí algo, ¿no? Pero... Vale, no parece cañón Parece que simplemente conecta Pero ya, ¿no? Vale, el tío está aquí abajo Me manda por aquí Me muero Es un gilipollas Cuidado Puede que aquí sea el dragón Mira, aquí pasa algo, ¿eh? Como me invaden Vamos a mirar el cielo Hombre dragón antiguo Fuck ¡Hordiado! Es este el... ¿Será este el...? ¡El arma la quiero! ¡Dame tu arma! ¡Spammer de mierda! Yo debes spamear, mira No debes spamear Y no poco, mira Dame esa espada que la quiero No me la da, ¿no? Espérate Voy a hablar con este A ver Igual resetea Si ya ni sale Ahora investigo la zona Qué dolor Que no sé si le puedo dar algo O tirarle algo No sé ¿Cómo sabías que te iban a invadir? Porque cuando te bajan de la montura Es porque te invaden Siempre Es que no creo que haya otro motivo En el juego O sea Si entras a una dungeon Se te quita Cuando estás la... Entras a zonas donde hay como una tira De color azul, ¿sabes? Eso es que no puedes llevar la montura Pero cuando te bajan automáticamente Sin eso Es porque te invaden siempre Tú, esto es una locura ¿Miro por ahí abajo a ver qué hay? Vale Esto bajas, ¿no? A la otra zona Yo entiendo que es para bajar y ya, ¿no? A no ser que haya una dungeon por aquí Dungeon ¿Ves? Aquí tiene que haber una movida también Donde se quita ¿Ves esto? ¿Ves lo azul? Aquí entonces se te quita Esas son las dos opciones que tienes Foso del dragón No te creo, ¿no? ¡Boss! ¡Ya, eh! ¡Ah, no! Que se... Lo he visto amarillo Parecía la típica puerta, ¿no? ¡Hostia! ¡Por favor! ¡Que no recedios de mi vida! No le puedo pegar Con el otro arma, gente Vale, un momento Estos son Esto va a ser de los muertos, creo Vamos a hacer aquí Vamos a ponernos el arma del pueblo, ¿no? La Max 13, chicos La deberíamos subir Yo creo, ¿eh? Deberíamos subirla Yo creo, ¿no? Esta Hoja doble sagrada Mi primer arma del juego En mi run, chicos Se viene, ¿eh? Con la Max 13 Y no la pela, ¿eh? Por aquí se puede ir A ver Fue un lore, ¿eh? Es nuestro lore Bueno, es bonito, coño Fua, hay muchas opciones, gente Esto entiendo que lleva al mismo sitio Y puedo meterme por ahí O por aquí El fuego rojo Supongo que será Ah, mira Piedra de forja Uno, mamá Que pegue a Max 13 Es duro Pero es por el Por el sagrado, gente Lo que si la subimos Pegará más También, ¿no? Debería subirla, chicos Y a estos bichos Los guasoteamos, ¿eh? Y a los bosses Que sean así, ¿eh? Y nos la pela Le meto un más 24, ¿eh? Armar los hores del canal Eso sí que queda, ¿no? Mira, ¿ves? No hay... Con esto los matamos directamente No hay que rematarlos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es sagrado, cabrón Esta zona me está encantando, ¿eh? Como todas Vaya puto fanboy Había otra zona que podíamos investigar, ¿eh? Recordadmelo luego, porfa Si no tengo este arma Son duros, ¿eh? Juego que no puedo, ¿sabes que no puedo arredar? Que no sé por qué no puedo rodar Ya empezamos con el rodar Gran H del verdugo, weón ¿Está nuevo o qué? Sí Un grito de guerra Equipamiento pesado otra vez Cojones Aquí hay algo, creo Ah, mira Este es un short cut Al otro sitio No, no Sé valiente Actúa sin miedo Soy un puto cagoneta de manual Espérate un momento, hombre Espérate, coño Los guantes pesan mucho Pues ahora me los quito, ¿no? Pero este no muerto De estos, ¿o no? Pues el de magma, loco No, no, no Este arma no Espérate Espérate porque este es el de magma Y es un hijo de puta Vale, este arma no vale No vale este arma Esta no me vale Vamos a ponernos Vamos a ponernos la de Milo el garras A ver qué tal desempeño tiene aquí ¿No? Igual la de Milo el garras Sí que puedo llevarlo, ¿no? A ver si con este maná me vale No, cagoneta no Porque esa arma no vale, chicos Cagoneta de qué ¿De qué? ¿De qué? Si está aquí otra vez, papá Para darle candelita Me está buscando ahí abajo Tiene mucha vida, ¿eh? No me pertenece estar aquí, creo Me muero Me da la impresión De que está demasiado duro, ¿no? El bicho, ¿no? Una puta roca, yo creo Mira qué cara tiene De buena reita Las garras no van Ni para acá a la espalda Ahora que son Una puticia de mierda, ¿eh? Aquí no vamos a engañar A ver, me quito esto Peso 7 Como que pese menos, loco A ver si con esto vamos mejor Es que quiero llevar Vamos a llevar la katana Vamos a jugar un poco más safe Y en la de al lado Vamos a ver si me deja ponerme esto Carga media, ¿no? Vale Y con esto ya vamos bien, chicos A ver, no me tengo por qué pegar con esto, ¿no? O sí Igual ahora vienen a por mí Vale, a ver Había una zona que he dicho Luego voy Quídate de momento Estaría bien algún short cut ahí, ¿no? Estaría mal También puedo hacerlo De actuar sin miedo, eso Hostia, actuar sin miedo Me voy a morir Espera, en algún momento, mire Ya me voy Puto gonorrea Gané creer este, loco Claro, es que la voy con menos pot y pagos Antes de ir a este Voy a ir aquí Lo de actuar sin miedo Vamos a ver lo de actuar sin miedo ¿Qué coño es? Sé valiente, actuar sin miedo A ver Actuar sin miedo Hijo de puta Me voy a tirar, ¿eh? Voy a tirarme Voy a investigar primero Me voy a tirar, ¿eh? Voy a actuar sin miedo El juego me está diciendo Tírate Si me matas Pues igual te reporto Coño, por mentiroso Obviamente Te meto un reporte manual ¡Hostia! ¡Boh! Y es otro boss O sea, aquí hay dos bosses Era obvio Cállate Está guapísimo Es una locura Ese es real, ¿no? ¡Hostia! ¡Pum, pum! Tiene mucha vida Vale, vale Me ha quitado mucho Y yo a él también Me va a dar esa katana, ¿eh? Mira, mira Puntos de estilo ¡Hostia! ¡Hostia! Castigado, bobón Bobolón Hijo puta Tiene Me va a dar el grito ese Yo creo Que me va a dar Pero yo no lo quiero eso Quiero tu katanita esta No Vale, te dejo Que no tiene más Se acabó la puta película ¡Suscríbete! ¡Dame la katana esa que está guapa, eh! ¡Vamos! Katana caza de dragones, loco A ver ¿Con qué escala esto? Le meto la misma, eh Fuerza 15 Le meto arcano y me la pela, eh Pesa más que la que tengo, ¿qué? ¡Puh! ¿Qué pasada, loco? Ya, pero igual esto es una puta fumada A ver, está guapa, eh, pero... No sé yo esto, eh Está guapa, eh Es de umbra piedra, no poder meterle arcano Ah, qué lástima, loquete Qué putada, ¿no? Y escalará luego con más fuerza Es umbra piedra, ¿no? ¿En qué escalado se queda? Ahora lo vemos Entonces no me vale, qué lástima Porque no va a pegar nada, ¿sabes? Tendría que hacer reroll ¿Esto le pegará más al dragón, por lo que sea? No creo, ¿no? Espérate, que esto no ha terminado, eh Es un sorcado, ove Me va a llevar al dragón Al real, ove Dice que hace daño extra a dragones A ver Tiene un efecto anti-dragón, loco Pues igual me interesa subirla Esta daño, ¿cómo se llama? No sé, algo del dragón era, ¿no? Es esta, foso del dragón, tú Qué guapa que está, eh Y aún me falta el bicho Ese que estaba duro Y salgo aquí como si nada Y me la pela, chicos Me va a mi casa A ver, me la subo un poco, si queréis ¿Qué está pasando? Se oye algo, eh ¡Dragón, loco! Pero será de level up, ¿o qué? Espérate Aquí hay varias chichas Aquí hay mucha chicha, eh Espera un momento El problema es que no quiero hacer reroll Solo por este arma, ¿sabes? Es que no quiero No quiero, no quiero Pero puedo subirla a más nueve Eso sí Y la testeamos un momentito Las runas, ¿qué le pasa a las runas? Falta una zona de la entrada de la mazmorra Falta una zona de la entrada de la mazmorra No, pero falta varias cosas de la mazmorra, sí Ahora hay que volver, no os preocupéis Desde el principio, yo creo Nos falta también el otro dragón Que ese era duro, eh Pegaba mucho Me voy a subir este también, eh Es umbra piedra, qué lastimita Que se vaya a destreza el escalado, por lo menos Es híbrido totalmente Uf, casi le meto un más diez Se ha quedado en tres cincuenta, ciento cuarenta No está mal, el problema es el escalado Por eso no pega tanto Pero bueno, si le pega más a dragones Vamos a ver cómo, cuánto, claro Me falta piedra del seis Claro, no, no Si me vale para dragones Y pega mucho más La uso ¿Sabes? Pero si no, no Recuerda que moriste con el otro dragón Ah, que tengo que ir a por las runas del otro Decís No tenía muchas, ¿no? Tampoco tenía tantas, creo, ¿no? Ciento cincuenta K Me preocupa más El puto peso ahora La verdad que esta katana está guapa visualmente Chula, chula Y lo de que pega más a dragones Me ha puesto muy perrón A ver, vamos primero al otro, mejor, ¿no? Y pillo la runa, por si acaso Y luego miro el otro Vamos a ver el otro qué nivel es, ¿eh? Si es no muerto No me pongo ni este arma La aprobo si queréis, pero vamos Me pongo la de sagrado, ¿sabes? El escalado es una putísima basura Porque, a ver Esta arma es una mierda Pero lo dejo como a 24, chicos Como un pro No estaría A ver Nos vamos aquí, ¿no? Vamos al foso del dragón A ver cuál es la zona que me he quedado pendiente No me quiero cambiar de zona, ¿eh? Si veo que el dragón tiene mucha vida y tal Y es un enveneno Pues vemos luego Como el gigante, ¿vale? A ver, aquí hay una zona que me he dejado Vamos a hacer un vistazo, ¿no? La verdad es que subís un poquito la fuerza también Bueno, no pega mal, ¿no? Entiendo que es mejor la otra, pero No pega ni mierda Eso a lo mejor contra los dragones está bien En un ratillo, chicos A ver, aquí yo me cambiaría a la otra, ¿no? Ah, mira Hay que ir por aquí, ¿no? Me cago en tus muertos Me tengo que ir Es que no sé ni por qué me estoy pegando Con estos desgraciados Ah, no, pero aquí ya he estado, gente Te falta fuerza aquí Ya Es que tengo 14 Bueno, al debo me doy unos niveles, ¿eh? Tranquilamente Para poder jugar híbrido No me parece mal ¿Dónde es la zona que decís? He ido a todas, gente ¿No? Entiendo que he ido a todas Claro, de fuerza tengo 13 Ese es el tema No sé la zona que decís Que me he dejado Ah, esta, ¿no? No, pero esto Esto me lleva al boss, gente A ver A ver si podemos con este arma Es que me ha parecido Que estaba bastante más duro No veo Viene gente ¿Qué te está pareciendo el PLC, padre? Está molando Está muerto el otro No, pero no se muere Porque le están receando Espérate un momento, por favor Me está gustando Lo que no me gusta Es quedarme en una puta pared Espérate Este bicho siempre lo odiado Le odiado con toda mi putísima alma Puedo jugar al juego Me deja salir Gracias Puedo salir Hola, hola, hola Claro, es que no puedo jugar No, no, hola No puedo jugar Es que es de coña Da un asco este bicho Con toda mi alma No le da un golpe Una puta madre, tú Vale, la otra zona Donde decís que es Ah, voy directamente, pero Es que creo que la zona Es como muy pequeña Para lo que es este bot Durito, pero joder Duro de cojones En verdad Vamos a ver Si no ya vuelvo luego Le echo un try al otro dragón Y avanzamos Es que aquí De todas formas Pegan demasiado Bueno, como en todas Las del puto juego Es que llego y me faltan Dos pociones Mola, está guay Es que es asqueroso el boss Le meto bastante Pero yo creo que esto Es mucho más level O sea, me da la impresión De que no le quito nada De vida O sea, le he quitado un K Pero ni siquiera Ha bajado la barra Y me muero De la lava De dos tics ¿No? ¿No parece que sea Mucho level o qué? A ver, vamos a cambiarnos A nuestro arma A ver si esto hace algo Que entiendo que no Pero bueno O sea, vamos a jugar bien Vamos a intentar Echar un try en condiciones El problema Que estoy condicionado A coger las runas Y le pueden dar por culo A las runas Si es que tardo literalmente Veinte segundos En tener medio millón En la zona de mojo Es que no No debería tampoco yo Ni calentarme con eso Gente Sinceramente O sea, voy Si las pierdo Pues me da igual Ya las recuperaré Es que no puedo esquivarlos O sea, no No veo Pero no me quito mucho Claro, es que está el gilipollas Este que ya no va a recear Por lo que sea ¿No? Es que creo que no le pego mucho Joder, Sergio Tú eres más malo que la Verdad, yo digo Hay que intentar Que esto no me dé Hasta que esta fase no pase No puedo hacer nada Igual la katana grande No va mal aquí Me cago en mi puta madre Ya está bien De que me desataque ¿Soy un tonto o qué? Se tiene como más delay Que el normal Me parece Me da la impresión De que es distinto Igual hace mucho No juego contra él O sea, son los mismos ataques No sé Don't follow me Me Qué es lo pego ¡No! Adiós ¡No! Áiga Os Cos 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 este juego es histórico, eh que me va a amar me he quedado, o sea estaba casi al 100% y me ha dejado ni se veía, yo creo, eh no logra y mis amas, ¿dónde están? han dado pocas, ¿o qué? vale, a ver vamos a este, a ver, es un dragón lo que no sabemos de qué tipo es si es no muerto, me cambio el arma y si no pruebo la otra, es que la katana esa no el problema es el escalado, da igual seguro que mete más a dragones, pero claro, tienes que tener fuerza si no, ¿qué haces? claro vamos a probar voy a probarlo a ver cuánto le pegamos ¿vale? el otro como era no muerto, lo he reventado pero el segundo tren no pude con él el primero, perdón espérate, ¿dónde estoy? espera aquí, ¿no? si, ¿se oyen rayos o qué? a ver, no me importa que me maten ah, no, pero hay varios dragones no, pero están muertos, ¿no? solo tengo un target solo hay un target ¿Lena ha renacido? ¿qué ha pasado? ah, ¿le han quitado el van o qué? me alegro mucho, hombre, muchas gracias por la raid, chicos ¿qué tal? ¿ha renacido o que simplemente está de resaca, coño? ¿qué ha pasado? ¿le han quitado el van o qué? gente ah, sí, le han quitado el van voy a mirarlo, ¿eh? me alegro mucho, hombre, felicidades podrás ir al mundial, entiendo, ¿no? me alegro, hombre a ver ¿y cómo ha pasado? ah, pues mola me alegro mucho, hombre ah, a partir del 20 de septiembre o sea, no vas a poder ir al mundial, ¿no? bueno, pues está bien me alegro me alegro, hombre, está guay vale, chicos vamos a echar un try que es que la otra katana yo creo que por mucho que pegue más a dragones vamos viendo, ¿no? a ver este cómo le puedo dar creo que te daño es algo, ¿eh? no, esto es de rayo unos cojones, rayo el juego histórico una polla ¿Que es como el Fortisax o que? ¿Y si le meto la cabeza? Vale, voy para atrás. No me gusta ese spot, gente. No me gusta pegarme ahí. Es que me quiero que me voy a caer por ahí o no sé. Quiero que salga. Quiero que venga aquí. Ya nos pegamos aquí a melee. Es que ahí es una mierda. Apenas de despacio. Venga niño, ven. Lo que te de verdad, salga ahí por favor. Voy a irme la pelota. 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 Se cae, tío. Espérate, que lo ha borracho, loco. No, 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 no. No, no te resetees, eh. Estoy aquí, eh. Simplemente baja. La bugueada es histórica, por Dios. Los dragones da igual, eh. Siempre son una mierda estos juegos, loco. Bueno, va bajando poco a poco, se está arrastrando. Aparte me hace todo el rato ese ataque porque él entiende que no llega a pegarme, ¿sabes? De ninguna manera. Ni puede acercarse. Ahí está. Pero voy a hacer, voy a hacer que venga un poquito más hacia mí, chicos. Es que si no, ahí va a pasar lo mismo otra vez. Vale. Aquí me gusta. Toma la cara. Mierda, me dio. Y no me dio mal, eh. Por puta que me parió. Vale. Lleva de la cabeza Esto ya está la polla O sea, no puede estar Es el peor dragón que he visto en mi vida De que se pone en los sitios que no tiene que ponerse De verdad Se pone en cualquier lado Y mira que estoy intentando que se centre, pero Es lo que hay, ¿no? Te ha puesto una zona que no veas Uno, dos y tres Vamos, vamos Ha sido el ataque de collab Creo que ha sido distinto Ahora sí Vale, vale Un sitio de distinto Un sitio de distinto Joder, lo que he tardado, loco Pero es que el tío A ver Se ha puesto un pesado, ¿no? Se ha ido a sitios que no debía ¿Qué es esto? Carne de escama de dragón A ver Consumible, uno Potencia, vigor, resistencia, fuerza y destreza A costa de la pérdida gradual de vida Hostia Vale Interesante Como diez minutos para el dragón Gente, pero ¿qué hago? Si no ha sido mi culpa, coño Si el tío es que se ha metido por aquí Mira, me ha dado Ah, no Graba Entiendo que se podrá craftear Vale, la cueva ha sido muy guay Me han dado la katana tocha Luego hemos salido aquí otro dragón de estos Entiendo que yo aquí ya no voy a ir En esta zona Me voy a ir de aquí Me queda algo de la dungeon Me queda algo No sé si me he dejado alguna zona, gente Es que me habéis dicho Hay una zona que no ha sido Pero no sé si me estáis trogando O es verdad Vamos a dejar esto como que hay que venir ¿Ok, chicos? ¿Os parece? A ver, ¿puedo echar un vistazo rápido si querés? Habla con el NPC ¿Con cuál? Me voy a echar un vistazo rápido aquí, ¿vale? Espera Gente, me subo un poco de fuerza Por si tenemos que testear algún arma de las nuevas Ya está, es que si no No voy ni a poder Tengo 15 de fuerza A ver, voy a dar una vuelta por aquí, ¿vale? Rápida A ver si me he dejado algo, ¿no? Ahora, en vez de saltar Sigo por el otro lado, ¿vale? Ahí tenemos eso Donde estaba el boss Que nos ha dado la katana Y en vez de tirar por ahí Me meto por aquí ¿Qué? Creo que es la misma mierda Con distinto olor, ¿o qué? Efectivamente Pues yo creo que no hay nada, gente ¿No? Qué mastica, aparte lo que comen, chicos El regustín que se queda ahí Pues no hay nada, gente Golcón ¿Cómo voy a comer el bocata? Dice nada La espada es esta Le pega más a los dragones Pero entiendo que aquí tienes que tener Mínimo 40 y 40 Para tener daño, ¿no? ¿O no? O sea, piensa que esta, mira La katana oculta Mira, pega Con más 24 307, 329, 23 Por el escalado, ¿entiendes? Esta le falta muchísimo daño ¿Por qué? Porque no tengo fuerza Ese es el problema Falta mucho daño, ¿no? Aparte los escalados Son bastante pobres Mañana irás al co-streaming Esta semana no voy a estar, chicos Ya le he avisado a Ibai Voy a estar dándole cañita al juego y tal Y para no abrir luego muy tarde Después de los partidos Pues este fin de no estoy Y ya el que viene estoy otra vez Que no pasa nada, ¿sabes? Vale, ¿me queda algo por aquí, gente? No, no, claro Sí, pero Ah, el NPC moribundo Ah, ya sé cuál decís, coño Bueno, a ver, chicos Yo no he fallado al co-streaming un día También si hay algo importante Como es esto No pasa nada, ¿sabes? Que no está el NPC, ¿no? Ha muerto O lo encontramos en otro lugar Entiendo que No está, ¿eh? No está Igual está en otro lugar ahora, ¿eh? Hay que encontrarle Vamos a la zona esta, ¿no? Katana o vamos con eso a un rayillo Vamos con esto a un rato, ¿no? Con mi main A ver si nos cae algún arma guapa también ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy corriendo, ¿no? Vale, opciones ¿Puedo entrar aquí? No te pasas un puto pelo, ¿eh? Tonto ¿Te quedó algo en la cueva? Pues Va a ir Pepito el de los palotes Porque me he tirado 20 años ahí dando vueltas Si hay algo, pues Como no salgo tocho No voy a volver ahora mismo Ahí hay algo Y aquí hay cosas también Me encanta este puto ataque del juego Me flipas A que te quites y me la pela ¿Me oyes? ¿Me oyes? Nah, es que este arma es la pasada Solo le gusta la OP Raúl, 2H Esto no está OP Está balanceado Y de hecho bastante Lo que pasa es que tiene una skill desmesurada, ¿no? ¿Eh? Malayri Malayri ¿Cómo Malayri? Espadón ligero ¡Oh! ¡Nuevo! Es el de la Fiora Joder, destreza y fuerza A ver, tengo que hacer error al final Espadón ligero En otras palabras Una espada cuya hoja posee la misma longitud Que la de un espadón Pero con un peso mínimo Fue apodo así por las damas de la nobreza Por su aspecto refinado Que tras su elegante forma Puede brandirse con la misma agilidad Que una espada recta A esta sí que le puedo meter el escalado, ¿eh? Me la subo, ¿eh? ¿Ahora o qué? Gente Malayri Es la de la Fioga Ballesta de extensión Tengo los frascos Malayri ¿Dónde está, gente? Entiendo que está arriba Eso es el gilipollas Espadón tiene que estar por aquí, ¿no? Aquí, joder, se está arriba de todo ¡Bú! A ver Hemos encontrado Cuatro de ocho armas Falta el escudo, a ver Está guapísima Está guapísima Este ataque tiene que ser top, ¿eh? Me la subo ahora mismo Vaya Noventa y cuatro, ¿o qué? Le metemos que escale con arcano Así la puedo utilizar ¿O qué? ¿Os parece o no? Es que si no Es que ahora mismo es lo único que puedo hacer Para este tipo de armas, ¿sabes? ¿No? Ocultito de manual Qué grande ese tío, ¿no? Eh, tengo menos dinero Con lo que está en la ducha Tengo treinta y nueve cash Mola Le puedo poner también Espera, 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 espera Doble garra La garra del león nueva O es una calentada, chicos Ah, no, porque escala con fuerza, cabrón No, tiene que ser la suya ¿Cuál es? La de Malayri ¿Dónde está la suya? Para que no haya Movidas turbias, ¿no? Esta Malayri oculta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esta y la otra? Cebo de la sombra Ah, no Yo quiero la suya, ¿no? No, pero Espérate, ¿qué estoy haciendo? No, pero esto Esto no Yo no quiero esto ¿Dónde está el suyo? Yo sí es una normal Colmillo perforador Se llama, ¿no? Esta bien, ¿no? Oculta Escala con C Lo que te sé No voy a tener dinero Esa no es Malayri oculta Colmillo perforador Ah, embestida perforadora era Embestida reiterada Ah, pero es esta, coño Paso de sabueso Lanza de espadas Gente, ¿cuál es, coño? ¿Alguien la ve? No la estoy encontrando ¿Dónde? Embestida emparadora Reiterada Reiterada Tajo doble Danza de espadas Rugido No sé qué Tajo giratorio Colmillo perforador Garra Garra La culada Rugido Invocación de tormentas Pisotón Corte del vacío Determinación Caballero real No está Que no está Que no está Que no está No sé dónde está Que no está Tajo Colmillo perforador Embestida reiterada Ah, pero es esta Embestida reiterada, ¿no? Ok Esa embestida reiterada La anterior Colmillo perforador Esta Gilipollas Que ya está puesta Esta No la tienes Como ceniza de guerra Por lo tanto No la puedes poner Pero si en la suya Sí que puedo Vamos a ver La katana normal La he puesto en oculto Con su ceniza ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo le quito La que tiene? Deshacer mejora Embestida empaladora No la tenemos Sí, pero esto es muy raro O sea No lo entiendo No lo estoy viendo Chicos Me estoy Me estoy Me estoy Me estoy Me estoy Estar Dirteando No, broma Investida En paradora Es que no entiendo Cormillo perforador Cormillo perforador En vestida reiterada Pero es que no la he reiterada Danza de espadas Perforador Tajo Sabueso Neblina Bestia No está No está No está Da igual No está Luego la pones Luego desde la hoguera Con la que tiene Desde la hoguera Pero es lo mismo Que desde aquí ¿No? Ceniza de guerra Es que no me sale Chicos No sale Gente O sea Pero esto es un bug O porque es la primera vez Que no me deja poner Su propia Su propia Esta No lo entiendo O sea No sé por qué no me deja Pero que yo no quiero Vamos a ver si os enteráis Que yo quiero su puta habilidad La suya Coño Que parece que está muy guapa No quiero otra Quiero la suya Claro Es que yo quiero la suya Gente Si la suya oculta Ya está O sea La suya ya está Pero no lo oculto Gente La suya ya está puesta Por Dios Chicos Por favor En serio Que la suya ya está puesta Dios de mi vida Que no se enteráis de nada En vestida empaladora Pero que no puedo Cambiarle nada más ¿Entendéis? Si ya está La suya ya está puesta Pero no puedo ponerla oculto Entonces no la quiero ¿Ves? Ya está Es la suya Es la embaladora Pero da igual Porque no puedo hacer nada más O sea Pero esto nunca me ha pasado O sea Nunca ha pasado esto De la primera vez que veo Que no sale su Su Esta Su ceniza Que no puedes elegirla O sea Si no la tienes que tener Es que no la tienes que tener Esto o no es un bug O no lo sé Pero la primera vez que me pasa Vaya Vamos a ver Que no se esté enterando Vamos a ver Por el amor de Dios Que estáis diciendo Que a la puta su normalidad Que me estáis empezando a calentar O sea Vamos a ver Tengo la puta katana esta nueva Con una ceniza nueva Y le he puesto su puta ceniza Y no la tengo Que no estéis enterando de nada De verdad Es que no te estáis enterando De nada De nada O sea Si vosotros os pensáis Que yo he cogido esta katana Esta puta katana Que es nueva Y lo único que he hecho Ha sido ponerle El escalado Y es la misma Y yo no tengo esta puta ceniza Porque es nueva Y no la he pillado en ningún sitio Dios No os enteráis Claro No os enteráis Está puesta la suya Aquí Es la suya Gran katana Posición elevada Esta es Ya está Claro Está la suya aquí puesta Y esta yo no la tenía Nunca la he tenido Y si le pones Otra ceniza Y luego miras Si se ha desbloqueado La otra O no funciona así Pues lo puedo mirar Igual está Igual está bugueado Loco Es la primera vez Que me pasa esto O sea Yo nunca Va a ser una movida De estas así My lady Aquí la tengo De hecho voy a salir Y voy a entrar No es un bug Entonces por qué no me sale O sea Siempre he podido poner La propia ceniza De la suya Tú ahora mismo Coges la La uchi gatana Con la ceniza suya De base Y le puedes cambiar El escalado No necesitas La ceniza suya La propia testa Te deja poner la suya Si no ¿Qué sentido tiene? Claro Que es antigua Y no la tienes ¿Cómo se llama En inglés esto? Vamos a ver A ver esta Quién la da Y yo no se la he comprado A Bernal En su día Si le compré todo Y Bernal ya no está ¿No? Me lo cargué Entiendo No 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 La que estamos liando Por este arma Por este arma Que voy a jugar Literalmente Un minuto Y me la voy a quitar Me la voy a quitar O sea La que estamos liando Con esta putísima mierda Que me va a durar 10 o 10 minutos Pero ya Por putos cabezones La queremos ver O no Si vosotros Eres iguales que yo Si la queréis ver también Mira Tengo lo de las setas Que me da una setilla A mí me la pela No sale aquí ¿O qué? Anda Me estoy volviendo totalmente loco Pero totalmente Desquiciado Me estoy volviendo ahora mismo ¿Y dónde están las setas? Por lo menos Vengan las setillas ¿O no? En la tienda normal Suya Aquí no está Gente La llama negra Si esto pone todo cero Gente Es raro ¿No? Sí Pero a ver El Bernal Yo lo maté ¿Entendéis? Que tengo su armadura Y todo Entonces algo falla ¿No? A ver si no se le da a las viejas Pues se lo podría dar ahora ¡Claro! No se le ha dado a las viejas Toma una puta esfera Que no hay Claro ¿Entendéis? Claro Entonces o sea Si no se le ha dado a las viejas ¿Por qué la cojan ahora? Pero aquí no sale chicos Y es raro ¿No? Me estoy volviendo totalmente desquiciado Loco Para este arma Que será una putísima basura Pero bueno Los niños quieren verla Os la voy a dar No os preocupéis La vamos a ver Buenas tardes Aquí está Mil Os lo he dicho El propio arma No te da la ceniza Que no os enteráis Y aquí la tenéis Chicos ya está bien Vamos a pillar hombre Buenas noches Vamos Y compro toda Ya que estoy Que locura Dejo Me voy para mi casa Un momento Un momento Un momento Porque hay que hacer Un mini Vamos Un parón De medio segundo Hay que hacer Medio segundo Chicos Un buen momento Que no tengo Tengo menos dinero Que no tengo pasta Vamos a farmear 100k Buenas noches Un momento Un momento Que no tengo un puto duro,macho Hacemos esto un par de veces y ya esta Una más es suficiente ¿no? Ya compramos piedras a la vieja,todas las que queramos y tal Ya estaría Ya estamos A ver,siendo la primera será mala ¿no? Pero bueno Si me había calentado me he pegado Es que me ponéis del,como dice Marta Me ponéis del hígado loco,es que es durísimo esto Es duro ¿eh? Sobre todo porque la gente me dice que está ahí,que está ahí Que no está Y luego ya me invento yo las cosas,me las invento Durito chicos La My Lady esta,tiene que ser un mojón histórico Claro El problema es que si la pongo oculta no le puedo meter ningún encantamiento Pero es que da igual Porque yo quiero que escale con Arcano Porque si no nos va a pegar Pues Selyor ¿no? ¿Por qué estoy jugando el Dernil? Jaja Porque hace la expansión Arrangements Aquí está,en vestida empaladora La gente digo,tiene más años que el sol esta ¿no? Claro,escala con B esto entonces ¿no? Claro,el ligero se lo puedo cambiar ¿Pero esto tiene mucho Stagger o no? Entiendo que sí ¿no? Espérate porque estoy pensando en ponerle otra Cuando me vais a matar Me parece un mierdón ¿no? Claro Yo creo que no va a venir más de la cantidad Eh,va Que no chicos Está bien Y ahora vamos a reforzar va No tengo piedra de forja 2 Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Estoy volviendo loco Se está cayendo A pedazos esto Y Y las viejas se van a morir aquí Hostia puta que cojones Hostia puta que cojones Hoy dos horitas Chilin La mítica ¿no? Arrangements Solo aquí da igual eh Yo siempre me pierdo aquí eh O sea no sé O sea no pasa a vosotros Yo empiezo a dar vueltas todo el rato eh Siempre Más de 200 horas de juego Y siempre hago lo mismo Porque no sé Sé lo que hay No Es que Smith Vamos Gente este arma lo vamos a jugar Poco ¿no? Escalo B de arcano eh Go Espera un momento Va a escalar A Se va a quedar en A eh Claro Si ya está en B Un momento Si ya está en B Si ya está en B Se va a poner en A o en S Ok Se ha jugado un petardo Efectivamente el petardo es histórico Vale Pues Una putísima mierda de arma O como Vamos a disfrutar del arma A ver Vuelve a hacer ¿Te imaginas? A ver Buscaremos una guapa Y la podemos utilizar ¿Sabes? El problema que ¿Sabes lo malo de estas armas? Que las guapas Son de umbra piedra Y no le puedo meter arcano Tiene que ser arcana Ya de por si ¿Sabes? Es lo que hay Esta la acabamos de pillar ahora mismo ¿no? ¿Qué armas nos faltan de las nuevas? Lo de las patadas Se ha muerto alguien ¿Qué más? El escudo Una de rango que había Creo ¿Algo de eso? Un poco mal No pega mal ¿eh? No pega nada mal Nada mal No es mala ¿eh? Espadón ligero No es nada mala Lo malo que no tiene Ni sangrado ni nada Pero da igual Está muy bien ¿Qué es eso? Yo creo que no está mal ¿eh? Vamos a ver el L2 El tema es que esto tiene mucho stagger Es lo bueno ¿eh? Hagamos un ataque cargado Para testear Mira Este bicho es bueno Para probarlo Hostias Tiene un mucho stagger ¿eh? Y el ataque cargado Creo que es bueno Este yo creo que es bueno ¿no? Kili derecho O sea el este De hecho fíjate Que creo que este arma En vez de ataque rápido Igual lo juegas ataque fuerte Porque es que es igual de rápido Mirad No Es muy rápido ¿eh? Para ser el ataque fuerte ¿verdad? Aquí hay algo Voy a pillar Voy a pillar y voy a subir Espera un momento Que no está abriendo la distancia Voy a topar por culo Voy a probarla ¿sabes? O sea la vamos a testar un ratillo Ya está Se ha muerto ¿Qué pasó? Es que Eso me flipa ¿eh? Mucho cuidado con eso Luego había otra Fuera esta Es que en el trailer Había una que vimos Que quizás sea en L2 Que parecía que bailaba Era rollo fiora macho Es por aquí No sé Ah mira He ido por aquí La he dejado en más 23 En serio Bueno en la siguiente fogatilla La subo ¡Oh! ¿Podré conseguir una más? La he dejado en Yo soy gilipollas Claro No deja de ser un espadón Aunque sea ligero El stagger tiene que ser alto Claro Eso me gusta Dame 2 Y me volveré totalmente loco Ah mierda Un mensaje Miquel de corte Se dirige a la torre de la sombra Si queremos alcanzarlo Debemos ir a las antiguas ruinas Que se encuentran Más allá del puente Y luego quemar el árbol Que sella el camino Mira la fortaleza Vale Me falta una Para mejorar ¿No? El personaje Habrá otra aquí ¿Cuántas liamos de estas? 4 O 5 No Me falta una Me falta una en la zona ¿Eh? Perdonad 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 Que voy a subir A más 24 Es que no tengo Ay Dios de mi vida Me estoy volviendo Loco Me está liando He farmeado 100k de runas En 10 segundos Y ya se ha ventilado ¿No? Claro Aquí entiendo Que el gorro este Me lo tengo que quitar La máscara ¿No? No meto ni sangrado Ni nada Más 25 Cuidado 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 Más 25 Lo tengo calentito Joder Esto pica demasiado Se han calentado Loco No me gusta Sorteo mañana Pues igual No lo sé Ahora mismo La viza que llevo es histórica ¿No? Tomad por culo Estúpido Entiendo que es por aquí ¿No? ¿Pero no te has muerto o qué? Mira, mira Esto es el ataque fuerte ¿Eh, gente? Esto es el ataque fuerte Mira que rápido pega A ver El primero está guay La bestia es el más currado Se nota que es de historia Pero en general Están chulos Estos Ha llegado un refrito Por ahí Movida ahí abajo No, pero esto aquí Yo me mato ¿No? ¿Tiene super armor? No, ni de coña No, porque es el Kri derecho No, pero no tengo claro Que te mates No lo tengo tan claro Espérate Es que quiero Si cae en el medio En el medio Loco, por favor Estoy en el inicio Otra vez No No puedo hacer nada Aquí Es muy extraño Que yo esté aquí No puedo hacer nada Loco Estoy haciendo juego Simplemente entiendo Que es un short cut Pero Mira por ahí El bichillo Te guía Loco La primera ¿Esto qué es? ¿Escalado o qué? Parecía que es que había escalado ¿Qué coño ha pasado? Puedo adentrarme un poco más Gente, ¿hay algún amuleto para ganar velocidad de ataque? No, no O sí Porque igual me interesa No, no No, no Sí, aquí tengo esto Mira Ese es el click izquierdo O sea El ataque El ataque rápido Vamos a ver el ataque fuerte Mira No creo que haya mucha diferencia Parece que pigo más con lo otro Que se ha estado bloqueando Hay que mirar bien los combos Porque no sé ni siquiera Si se pueden A ver Uno Dos Tres Cuatro Vale Este es el click O sea Tiene un combo muy largo Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis tiene, loco Tres Cuatro Cinco Seis Seis tiene Uno Dos Tres y cuatro Lo bueno Que no es el típico Claro Hay armas que tú Le das el click izquierdo O sea Joder El click izquierdo El ataque rápido Y luego el fuerte Y se corta la animación Aquí como que lo puedes combinar un poco Mira No Funciona mejor con el Con el Con el Con el Con el Mira Fuerte Y ahora paso al otro Mira ¿Ves? Hostias Mira Uno Dos Y ahora Al rápido No se siente Que cambia realmente ¿Por qué no? Prueba una mano Este es el que vimos en el trailer Este Este Moveset Me mola más Me mola más A dos manos ¿Eh? ¿No? ¿El DLC? God Eso es una puta bomba Vale Abrimos el portón Y short cut De manual Jueve con el short cut Me ha short cut Me ha short cut Te ha dado la puta cara Hostias Cuando haces el ataque En salto Sigues el combo Loco Mira ¿Habéis visto? Wow Aquí creo que te puedes tirar Me parece una puta pasada ¿Eh? El combo que tiene Hola Quiero encontrarme una buena real Porque esa está bien Pero es la primera Vale Por ahí es por donde vine ¿Tiene alguien en casa? Es raro ¿No? No puedo entrar en mi casa Vale Sigamos ¿No? Vale Eso conecta Para irse a tomar por culo Básicamente Y aquí no hay nada Realmente A ver Me están spameando Tú eres el típico tonto Que ya sabemos Quien eres Un tontito De las tres ¿Cuántos sois? Venid a por mí Paso de vosotros Como de la mierda No voy a jugar A vuestro juego A no ser que pueda Subir y joderte Me oyes ¿Creéis la cosa cambiará? ¿Qué nivel soy? 180 ¿Y ese auto ahí? Ojo Aprende Tu puto lugar Parece que estamos en un lugar Donde Puede haber gente Como yo ¿No? ¿Semi pro o qué? Un maewa Un maewa Un maewa Que me todo Tira me quedo solo ¡Pum! ¡Pum! El daño El daño es de Mollet door De Mollison Venga te lo voy a explicar Vale Que tramposo eres Que tramposo eres Toma Guau Este es duro ¿Eh? Hay que cambiar el arma Madre mía Lo que pega Tú Te voy a explicar Cómo funciona esto Te voy a enseñar El E2 Enjoyer Te lo voy a explicar Ahora Hostia no he hecho nada Literal no he hecho una puta mierda Hostia Me ha puesto hasta arriba Me ha puesto una Vaya puta paliza Me ha puesto hasta arriba No le he metido Ni un E2 No lo que pasa Sabes que es Que no le puedes cortar Los ataques ¿Sabes? O sea No es el típico malito Que le puedes spamear Un ataque ¿Entiendes? Pero hay que Bueno Con la calma Ahora O sea Si yo le meto el L2 Es irrelevante Vamos a ver Vamos a ver No me gusta esto Lo que estás haciendo Y el otro Con metido de magia Desafío aquí dentro One on one One on one Ya es injusto Lo sé ¿Y qué hago? Claro Es que es injusto Bueno Está el otro también Mi coleguita Hay que matar A los hijos de la gran puta Al perro Y a sus cuñados Esos Los cuñados de los perros Los putos perros A Jackie Y a Jackie también Hay que matar Al perro A Jackie Y a la madre Que le parió a este Joder Que pesadilla Loco Hijos de puta Es que el otro Te mata de dos golpes ¿Sabes? El problema Es los que me disparan El de arriba A ver Mato a casi todos Y ya está Chicos Por dos Por Dios ¡Muedo! Que no tengo potis ahora No me pegues Desde ahí arriba Porfa Creo que es un combate justo Buena tarda ¡Hostia! ¡Ah! Ya sé con qué Le puedo reventar Con la catanita De catanincro ¿No? Me pega mucho Y duro ¡Ah! Que tramposo Loco Que no me gusta esto Es que me está pegando De ahí arriba Es injusto Hasta A más no poder Este es jodido Muy duro De hecho Me iba mejor Con el arma esta En verdad Porque le puedo meter Estos años No tengo prisa Te hechiseo De la pena No El E2 Coño Ya está bien Hombre Lo buena que es este arma Es verdad ¿Eh? What the fuck Is your problem Bitch Vale Vale Swanky man Es muy buena El arma Los movimientos Que tiene Me están flipando Loco Mira Espada De caballera De Mondrand Hill De Mondrian ¿No? Eh Sword K Todo un secreto ¿No? Vaya El secreto Más oculto Del mundo Chicos Cabrón ¿Qué hablas Tiene la espada? Bueno La he puesto La de Fault ¿Eh? Esa ya Se podría cambiar Pero Está muy bien Trampa No Escudo Con blasón De lobo Pero no es arma ¿No? De escudo Creo Vamos a ver No Es un Escudo mediano No es el arma ¿No? Una nueva Colosal Ah mira Será esto De intelecto Es como la Bueno la típica Eh Vale a ver Vamos a ver ¿Qué tal el DLC? Muy bien Por ejemplo Yo el ataque que le he metido Era este Y eso es ataque fuerte Y los ataques fuertes Por regla general Cortan un poco ¿Sabes? ¿Qué hago aquí otra vez? ¿Tú pero que me estás metiendo Desde ahí? ¿Autoaim o qué? Ah mira mis almas Algo tocho Camafeo de rellana Mejorar los ataques ejecutados Tras mantener la misma posición Durante un rato Para la katana funciona ¿Para esto funcionará? No porque no es un rato Tiene que ser la katana La katana puede ser Tocha con eso Te robo que lo haces a tu hijo Y nos des una señal ¿Durante cuánto tiempo Se prolongará Esta guerra santa? Madre mía Madre mía loco ¡Guau! Eh, de momento De lo que he estado probando Este arma me está gustando demasiado Necesito una que sea guay Una buena Poder un arma de este estilo Sí que le meto re-roll Gracias Además es muy bonita de ver ¿Verdad? Está muy chula loco A ver contra bosses Ya, pero es un poco injusto Contra bosses Porque tampoco tiene su potencial Absoluto ¿No? Más 24 No tiene ningún efecto extra Un maldito ¡Gilipollas! De mierda, güey O pendedor Por ahí se puede hacer algo Algún buffo para encantarla Yo puedo buffarme Claro Yo tengo los encantamientos Pero el arma no la puedes encantar Porque está en oculto Si no le meto yo un sangrado Le meto algo Pero no se puede El hemofuego ese O como se llame ¿Sabes? Que ese encantamiento es bueno Que mete sangrado y fuego a la vez Está muy bien Aquí no hay nada Esto es rarísimo Que putísima fumada Como rompe la esta Claro, piensa que El L2 Mete bastante De Stagger Mucho Se me ha caído Claro, luego le metes el ataque fuerte No hay nada aquí Es raro Si, si que hay Vale Puede que sea lo que me acaban de tirar No 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 estoy seguro No estoy seguro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Vale, ¿dónde estoy? No tengo que tirarme otra vez, ¿no? ¿Me he dejado algo? Estoy meando bien, a ver ¿Cuánto mana gasta esto? No mucho Vale Lo digo porque con una poti está bien Vale, vale Tranquilito, titán Hostia puta La que hay aquí montada Hostia, aquí están los perros Me ponen hasta arriba Qué locura Para Hostia, pero ¿Quién me está quitando vida? ¿El fuego que me da o qué? Mucho malito Voy a ver No, 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 no No, no, no Vale, una pregunta, gente Me falta una de estas, eh ¿Dónde puedo estar? Hostia, que pateada, ¿no? ¿Me tengo que pegar o cómo va esto? ¿What? Me he cogido Zapateada Gente, que prisa tenéis para el sorteo Mucha vez Después de esta zona hacemos el sorteo ¿Vale? 100% Que no tardaré mucho ¿Media horilla cuánto? Tú, pero que me falta... Esto es una pateada, ¿no? Es raro que en este juego te tenga que pegar estas pateadas, eh A ver, ahí abajo hay algo Lo digo porque puedo ignorarles Pero hay algo, ¿no? Hay cosas Prefiero que vayan subiendo 11 mesesitos No tengo el Elden Ring Pero bueno Saludito Me encanta que los bichos sean tan duros Porque estos bichos en el juego base son una puta mierda, ¿entiendes? De este estilo me refiero Y aquí son la poli Me está encantando sobre todo eso Que todo aguanta y pega como su puta madre Los perros son más duros que las personas, loco Puta que no veas Aguanta, loco Si sale un arma de este estilo que me mole Igual hago rol, ¿eh? Es una calentada No lo sé No lo sé, pero está muy guapa, ¿eh? A ver, luego en bosses ahora no me va a trapar a nada Y me quitaré Llave de espada imbuida Estas son las Para un portal Hostia Me he metido un buffo, ¿eh? 20% Tengo un buffo ¡Mobo! El radagón impostor este de mierda, loco Ah, que tienes una bonitú ¿De qué? ¿What? Hijo de puta Este tío es normal y corriente, ¿no? Me lo ha vuelto a colar otra vez Bueno, pues el de dos es Joyer Me cago en tu cara, mira Tu puta cara me estoy cagando, cabrón Tu puta ¿Hay algo por aquí abajo? A veces hay cosas secretas Ese martillo, pues está guapo Pero el Una de estas Vale Podemos ir por ahí, por la derecha A ver que hay aquí Una piedra, ¿no? Vale Pa, 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 pa Vos Invocación Modo historia Si no, no sale, ¿no? Ah, ¿no? Está guapísimo este Este vista bicha, ¿eh? Un desafío ¿Cuánto le pego? No mucho Pega bastante, ¿no? No Iris No 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 tiene como un parón ¿no? de los ataques vale, tengo que mirar como esquivar bien las cosas ahí se puede castigar bien, vale vale chavavisos, tenemos una puta locura así le pudiese meter a Stagger, loco vamos a cambiar el arma ahora meto 1100 con eso, a ver la katana o incluso sangrado, ahora vemos vale, está bien, buen try yo creo, para ser el primero está bien me parece una pasada ese boss, está guapísimo hay que pillar el timing de los ataques y tal vamos a pillar, voy a ir cambiando de armas para ir probando pues si te molan los espadones ligeros, revisa el recuerdo de este boss que seguro te mola gente eleanore o katana grande katana grande puede estar bien no, es que para jugar katana grande no nagakiba o eleanore vamos con el anore, vamos con el anore, un try y luego nagakiba yo creo quiero ver si le puedo cortar con el l2 a ver, yo creo que el l2 no le puedo hacer nada ¿no? bueno, vamos a probar tengo que testear chicos lo que pasa es que aquí el poco daño que le hacía era con el l2 solo creo que con esta puedo castigarle mucho más ¿no? las cosas, entiendo no, no, no nos flipemos, el dedo ni pollas, lo voy a tener el dedo Sergio no ha funcionado vale, tengo que ver antes he hecho otro ¿no? ese timing no lo pillo todavía vale, se le puede pegar muy poquito creo pero vamos a echar otro try con esta y luego pruebo la katana ¿vale? también te digo, buffarme solo me da tirar esto si no, no le saco provecho al otro, si no pego esto por lo menos me da defensa y ya está si, la nagakiba yo creo que me va a ir mucho mejor porque el l2 es más top ¿sabes? lo cual más agresivo daño tengo muchísima vida paso lo que vayme Uff, casi fallo Oh, ese no me acordaba Es difícil, ¿eh? ¿Qué cojones? Case 2 Ahí sí, tengo que aprenderlo El timing casi Vale, vale, vale Fase 2, no está mal, ¿eh? Segundo try, está bien con la menor No está mal Está más si le meto el sangrado, ¿no? Vamos a una de nada aquí Pero yo creo que es con este arma Con la que tengo que pasármelo Vale, 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 vale Fase 2, está bien, ¿eh? A ver, si la matas y luego tiene otra fase, fumada Vale, lo que me he dado cuenta De que tengo puesta mal una cosa, gente Espérate Es lo que yo quiero ponerme ¿Cuál es la que te pone una pompa? Aumenta el tiempo de negación de daños Ah, esto lo que hace es que me pegan menos, ¿no? Ya, pero yo no quiero esto Quiero lo de que absorbe un daño ¿Cuál es el que absorbe un daño, gente? El que absorbe es un golpe Potencia de cargados Explota Señor de la sangre Es este Vale Eso sí, L2 ni de coña, ¿eh? Le puedo meter No sé en yo, yo, ¿no? Vamos a intentar castigar con este, ¿no? Pam, pam A ver qué tal A ver si puedo Con el L2 de este Me he confundido la arma, gente No vale, no vale Este trai no vale No es esta la que quiero yo Gracias, ¿eh? Cuando me alineo con... Para, 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 para Madre mía No, no, no Me mata ya Hostia, lo que le he pegado, ¿no? Por 5K, eso, tío Stagger no vale Callaos Lo que me... Me estoy dando cuenta O sea Meter un ataque Que no sea un L2 En plan Un par de ataques Como mucho, ¿eh? O sea, es un boss Que tiene muy pocas ventanas Para reventarle O sea Hace combos extremadamente largos Calentado Cero Stagger Vale Que más, que más, que más, que más ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta no vale, no metí Stagger, no... Pero lo he jugado mal, lo he jugado bastante mal Lo jugué mal O sea, voy a intentar ser más... No tan greedy, ¿sabes? Una Es que a veces cuando te encadena un par es complicado seguirle el ritmo, ¿eh? Ese ataque es el que más me está costando, el de las dos manos, ¿sabes? O sea, el de las dos a la vez Hace como un pequeño parón en el medio, pero... ¡Wow! Es raro de pillar ese timing, es jodido, ¿eh? Es chungo, ¿eh? Sí, a ver, un combo entero ya lo sé Qué drogada Ese es difícil Igual tengo que jugar con la Elanore No puedo depender de un combo en plan... No lento, pero... Me deja bastante vendido, ¿sabes? ¿El que esquiva el L2 es normal o coincidencia? No, lo esquiva... Esquiva... Se va moviendo, ¿sabes? No, no No, lo esquiva el L2 es normal No, lo esquiva el L2 es normal No, lo esquiva el L2 es normal Hija de puta, ¿eh, Amelie? Ese no me lo esperaba Si fallas ese triple combo En plan, como he hecho yo de las dos veces Te mata ¿Sabes? Porque lo he esquivado entre medias Y no ha habido manera, ¿eh? Vale, creo que con la Elanore vamos mucho mejor He llegado a segunda fase, creo, ¿no? O fue con esta No, pero Hiperarmor da igual Porque te one-shotea ¿Sabes? Vamos a ver si con esta vamos a ir mejor O a la Doji y tal Ese ataque, ahí puedes castigarla mucho, ¿eh? Este Es el que tengo que aprender bien Ese, ese Ese triple combo es el que me está matando, loco El que termina con las dos, ¿sabes? No sé esquivarlo todavía Entonces, claro Te lo comes entero y te mata Intento, o sea, esquivo el del Intento esquivar el del medio Y el último siempre me mata Vamos a ver Vamos Injusto, loco Eso es un ataque que me cuesta mucho, ¿eh? Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 No, pero se te van los buffos si no me he buffado. Si no me he buffado, gente. Oh, que troleada. No se me ha buffado. 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 Porque luego, porque luego, además, me cuesta verlo un poco cuando hace... Quiero ver la fase 2 porque parece que el fuego no le hace nada. No se me ha buffado. 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 Me he castigado entre golpes, macho Vale, bien, bien, bien He esquivado ahora O sea que tiene mucha vida Ay, tres golpes he durado ahí Va, va, fase dos perma, eh Estamos bien, eh, estamos progresando Lo bueno ya en la fase uno es más difícil que me mate He llegado con seis o siete pociones, ¿no? La mitad He que trabajar en eso un poco Carada del L2 Ya Estaba pensando que le iba a meter Stagger, ¿sabes? Estoy pensando Este arma está bien por el sangrado La de la Fiora no estaba mal tampoco Porque es muy safe, pero claro No pega cada mil años, ¿sabes? La Katana en la Nagakiba no me ha gustado Esta está bien, ¿eh? Tiene que haber echado otro No, no, no Reset de manual, ¿o qué? Un puto manual Está bien siempre echar tres, vamos Cuidado este tiempo todo el rato Ya, esquivar hacia ella, lo sé Hacia atrás está mal O sea que a veces lo hago por inercia un poco Bueno, llegamos a fase 2 Pero no Aún falta un poco, gente No, no, nada Voy a intentar una cosa Que creo que puede funcionar Para hacer más daño incluso Después de esos ataques Creo que puedo colar un L2 Solo la primera parte Es lo que voy a intentar Casi me traería otra vez Igual me quito hasta la poti de maná Fíjate ¿No? Que gilipollas ¿Puedo defonerte las dos manos? Que gilipollas de mi vida Auto-aing de manual Me cago en tus muertos No sé ni como no me lo he comido Esta hija de puta con pinta loco Está guapísimo el bot de los mejores de juego No es ni broma No es ni broma Una locura No es lo que quita el Y Clytura No es lo que quiero ver No es lo que me imagino No es algo así No me course No me forbe No meles No... Por fliparme, por puto flipar, por ir pa'lante Tengo daño, eh Pero tiene mucha vida A mí me parece, es una mezcla entre Sullivan Y me recuerda a Bailarina un poco, algunos ataques Así como a destiempo, hija de la grandísima puta, ¿no? Ok Voy a hacer una cosa, una locura Es una puta mierda No le he hecho nada, loco No le he hecho nada, eh No le he hecho nada, cero, eh No le he hecho nada, no le he hecho nada No le he hecho nada, no le he hecho nada, no le he hecho nada No le he hecho nada, no le he hecho nada No le he hecho nada, no le he hecho nada ¿Puedo? O sea Sí, pero que me ha disparado a la vez dos cosas, loco ¿Cómo lo esquivo? A mí me lo pliega, no puedo Otra comada Ya no hay fase 2, eh El sangrado le cae rápido, eso sí O sea, le entras rápido, entre comillas No sé qué hacer ahí, me iba a pegarle y no veo, no No sé qué hacer, me iba a pegarle y no veo, me iba a pegarle y no veo Vale, bueno, no está mal, ¿no? Me voy a pegarle Me voy a quitar, voy a poner una más, ¿no? Una gel más Ya, simpótese es muerto Ya, lo sé Ya, lo sé Lo sé, lo sé, pero a veces es complicado, mi cabeza dice, no, para atrás Eh, vamos a cambiar esto Y a seguir, ¿no? Los emblemas están bien puestos Ah, mira Ah, no, 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 no Espérate Mátame, mátame Que no tengo puesto el de daño, creo ¿No? No tengo puesto de tanquear Creo que puede A ver cómo, a ver si se nota Me falta el de tanque A lo mejor ese hace su función, eh O igual es una mierda, claro Pero voy a probarlo, eh De hecho, ¿cuál tengo puesto? El puto escarabajo de mierda Hombre, si esto hace que Pueda aguantar ciertos combos Puede ser interesante O a lo mejor no, eh Igual no, pero bueno Vamos a ello, ¿no? Y lo testeamos, gente Igual no, eh Buenas almas O a lo mejor no, eh Aguanto más, mucho más Aguantamos más, ¿verdad? Creo que sí, ¿eh? Lo refiero si me equivoco, pero diría que sí Es difícil, tengo que mirar cuándo Mira, ahí yo creo que me hubiese matado Creo que tanqueo mucho más, ¿no? O sea, tenía Mira las fotos que tengo, ¿eh? Se nota un montón, loco Iba con el puto escarabajo, la voy a matar y me hace rico Cállate, pabila Ánimo Valeu Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Voy a destiempo, pero no sé. Estoy... No, quiero hacerme los sin invocaciones. Creo que puedo. También te digo, que ahora que me he pegado mucho menos, igual la nagaquía no es mala. Cuidado, eh. Te agarré este que ni todo potín de mano. Ahí se puede meter entre medias del combo, le puede dar. Mierda. Si me llego a meter ahí, la pego una que la empapelo. No. 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 Me he metido de tres golpes. Claro, entiendo que ahora En esta fase va a ser más difícil Porque, claro, aquí el problema es Que no me pega físico, entonces Lo que he tanqueado en la anterior, aquí me lo como Hay que tener mucho cuidado Claro, me ha dado de tres golpes me ha matado ¿Sabes? Estoy Stuked Si no llevo ni media hora aquí Ni una hora llevo aquí Esto no está jugando Stuked He llegado a fase 2 con 12 potis, o por ahí, ¿no? Pensé que ahí no me daba Solamente Stugged, por Dios Voy a intentar hacer una puta fumada Gente Voy a intentar hacer una puta fumada Igual la mato, ¿eh? Cuando está casi para fase 2 Cuando está para fase 2 Si le empiezo a pegar 2L2 A lo mejor puedo meterle Stagger, ¿eh? ¿No? O sea, la cosa es Si le meto Stagger Cuidado, ¿no? O es un poco suicida No, no, pero ahí, claro Ahí no voy a esquivar nada, claro O sea, ahí voy a intentar Meterle Stagger Intendo meterle Stagger, ¿sabes? Eso sería con la katana grande, quizá Si le meto Stagger ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola padre, apenas voy llegando What the fuck? Woo! No! Me he pegado una calentada histórica Ah, me ha pedido el greedy, era mía eh, era mía y lo sabéis Era mía y lo sabéis Quiero, me la paso eh, se viene La tenía chicos, ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Las guerrillas de Kenkri, las típicas Las guerrillas de Kenkri También te digo que no se que hacer con el ataque ese que me ha hecho eh El puto ansia chicos, ya lo se, me ha podido el puto ansia, ya lo se Voy a hacer una cosa ahora eh La 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 ¡Acjāk! ¡Man i yeahhh! Mis będziemy lo hacerme en ti Madre gente Prefiero estar aquí full Voy a hacer un A ver si lo puedo jugar bien Da igual esto Stagger, eh, cuidado Voy a meter el Stagger Lo tengo casi en Stagger ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Se me ha salido hasta la puta cámara, loco Me he tenido que saltar la fase de la puta luna Y el sol y el eclipse Es que era la clave El este O sea, lo que he dicho aquí es Hay que meter el Stagger Porque lo tengo que reventar En el cambio de fase Entonces me tiro la poti para más Stagger Cuando estaba casi a mitad Tengo corazón a mil ¿Y habéis visto que se me ha salido la cámara sola? La fuck La teníamos en el otro try En el anterior la teníamos Si no me llego a cagar encima, ¿sabes? Si no llego a spamear el L2 como un estúpido Me lo hubiese pasado antes en el try Era cojonudo Con lo de la luna y todo, eh Lo que he botado cuatro veces Este boss es una puta barbaridad, eh Este boss es una putísima barbaridad, eh De difícil, loco ¡Hostia puta! ¡Madre mía! Pero en todos los sentidos, eh De combo, de tal Es una pasada ¡Momo! Recuerdo de Relana No, Rellana Rellana es que es raro, ¿no? Ya había Relana Relana La caballera de la luna gemela Tallado en el árbol umbrío El poder de la homónima puede ser liberado por el lector Antigua princesa Cariana Renegó de su derecho de nacimiento Y permaneció junto a Mesmer Buah, es su caballera, ¿no? Sabiendo que ni siquiera el billo de la luna podría socorrerlo Pronto se convirtió en la espada de Mesmer ¡Es la polla esta tía! ¡Fanboy! ¡Absoluto, loco! Voy a ver el arma que te da Porque yo creo que hago hasta reroll, eh Voy para allá ahora mismo, de hecho A ver Estoy contento con los tries Es un board difícil Yo es que soy un jugador muy greedy Y eso me castiga a veces Pero desde el primer momento hemos llegado a fase 2 Más o menos rápido La fase 2 hemos estado muy pronto Ha estado bien, eh No ha estado mal Está muy bien Madre mía, tú Su puta madre Qué locura ¿Este boss? Mucha peña se lo va a pasar con invocación, eh O sea, me parece de los más difíciles del juego Pero vamos Sin duda, eh No, la clave ha sido esta weá Para la fase 1 Esto me ha cargado que alucinas Claro, cuando me habéis dicho Ponte los estos Y digo, si ya lo llevo Y he visto el puto escarabajo Digo, hostias, no me jodas Aquí lo tienes Vamos a hacer un sorteo ahora, ¿vale? De 10 claves, gente A ver, aquí se me ha ido la puta olla, ¿no? Se me ha quedado hasta los cascos Pero que se me ha ido el este, chicos Se me ha ido el target por la cara Casi me muero, eh ¡Uy, Dios de mi vida! Dios de mi vida Se me ha ido el target, eh Se me ha ido el puto target No sé de por qué Casi el stagger ¿Cómo sabía que tenía el stagger ya? Si la he puesto hasta arriba Me la tengo que jugar ahí, a eso Qué buena Por eso me gustan las habilidades de super armor Para este tipo de situaciones En las que te comes el daño Pero sabes que la habilidad le entra A ver qué hay aquí, eh Tienes la luz Esto es una locura 72 de intelecto Ah, escala con intelecto y con fe, tú ¿Qué cojones? Ah, pero yo creo que las armas no son buenas, ¿no? ¿O sí? Mete físico, magia, fuego Por tres, eh Ahora la miramos, no os preocupéis Y esto 72 Lo de la luna, ¿qué coño ha sido? Grande canicleto Perdona Perdona, perdona La luna 72 de intelecto ¿Vale? Encarna lunas gemelas Superpuestas que golpean sucesiva y voluntariamente la tierra Y las acuden con su luz En su infancia ella y su hermana mayor, Renala Conocieron estas lunas acurrucadas La una junto a la otra La habilidad de la luna me he quedado loco Pensé que me moría, eh O sea, me ha pegado un zambombazo tres veces ¿Cómo esquivas eso? Entiendo que es saltando tres veces ¿Cómo se hace eso? Las espadas Espadón ligero cariano Incrustado con piedras refugentes azules Armas de Renala La caballera de la luna gemela Al usar ambas manos La izquierda empuña una espada recta Grabada con una llama dorada Aquí y solo aquí estuvieron juntos la luna y el fuego Habilidad única, postura Ponte en guardia con la espada imbuida de magia Así que con un ataque normal para lanzar ondas de... Esto es una puta fumada, ¿eh? Vamos a ver ahora mismo Puede... Me puedo plantear un reroll Pero claro, igual Es que no sé qué tan buenas serán Yo creo que esto va a estar roto Vale, ahora tenemos muchas opciones, loco Vamos a ver un momento De hecho, ¿por qué he tirado TP? ¿Me he sentado o no? Aquí no ¿Dónde está el boss? ¿Qué ha pasado? Te vende el set, a ver ¡Hostias! A ver, solo tiene dos piezas, ¿no? ¿O qué? Ah, no Luego me pongo esto Claro, ¿con cuánto escalarán estas? De intelecto Aquí, ¿qué build te deberías hacer para llevar este arma? Es que lo bueno de la que tengo ahora Que tengo varias armas, ¿sabes? ¡Ah, ese espadón ligero, loco! Es que mira, fuerza, destreza, fe e intelecto Y te pide 16 de cada Pero se tiene que ir por algún sitio, entiendo, ¿no? Mira, del soldado, ¿no? Los guantes eran con orrea, ¿no? Es una puta pasada, lo que te... Claro, pero no tengo stats Espérate Eso es por falta de intelecto Es la hostia, ¿eh? Me falta intelecto Nos lo ponemos en un momento No os preocupéis, mira Me estás tocando los cojones, ¿no? Puto tonto de mierda Si queréis me la subo La subimos al máximo para ver el escalado Para ver por dónde tienes que tirar Igual lo malo es el escalado Ese es increíble Este es el RB RB Hace su puto ataque Kili derecho O sea, el fuerte Claro Es similar, ¿eh? O sea El ataque normal Pega con las... O sea Es una locura Porque por regla general Tú cuando tienes duales ¿Vale? Con el RB Pegas con un arma solo O sea, ¿entendéis lo que quiero decir? Y con este es con el que pegas Con las duales Aquí tienes doble combo distinto Mira Y ahora el de la izquierda Que es pegando con las dos En plan, a la vez Poh, vaya puta sacada, ¿no? No, pero bueno Click izquierdo O sea, espérate Esto es una locura O sea A ver si puedo hacer con él arriba Que no creo que funcione No Gasta mana como su puta madre Pero... Una puta locura esto A ver, también entiendo que Esto a un boss es muy difícil, ¿no, gente? O sea, esto a un boss Tiene que ser muy complicado, ¿no? De meter, ¿o qué? O sea, la de fuego Es una puta locura, ¿no? Metérselo a esto a un boss Es una fumada Pero está guapísima, ¿eh? Esto es Dios, loco Están guapísimas, ¿eh? De las más guapas del juego Pero sin duda, vaya Sí, pero re-roll a dónde Necesito... Yo necesito ver una cosa Antes del re-roll Sí, yo hago re-roll si queréis Pero... Pero, 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 pero Una condición, claro Que si veo que no me convence Vuelvo a lo mismo, ¿eh? O sea, yo lo tengo muy claro, ¿eh? Lo tengo muy clareto Claro, lo que sí que se puede hacer aquí Entiendo Déjame mirar una cosa, ¿eh? Porque aquí tenemos un abanico De posibilidades más elevado Entiendo, ¿no? Vamos a ver Esto, espérate Yo puedo meter emo-fuego A esto se le puede meter No, no, no No tengo así, ¿eh? Ah, bueno, claro Pero es que te quedas Un momento ¿Se puede? No Me he fa' un porro, ¿eh? Ya sería increíble, ya Vamos a maxear el arma Y le voy a meter un más 10, ¿eh? Porque esto lo jugaré yo En algún momento Aunque luego no valga mucho, ¿eh? Porque habrá que ver Si realmente luego tú puedes meter Esto en los bosses No, pero en verdad Igual eso, ¿eh? Porque con el Anor En el L2 Es difícil meterlo en bosses Y aún así sigue siendo Jesucristo Porque pega doble Tiene sangrado y tal De hecho lo que me ha cargado aquí Es el sangrado Voy a meterle un más 10 histórico Y ya en algún momento Lo jugaré Esto La fría de fuego Mete Stagger La zona de los dragones Ya me la hice Creo que el escalado Va a ser malo Destreza Lo que más Fuerza ¿Cuánto se ha quedado? Escala todo C, gente O sea que tú realmente Puedes jugar lo que quieras Entiendo que Dejadme ver El daño físico Escala por destreza Y fuerza El de magia Por intelecto Y el de fuego Por fe Porque yo tengo Algo más de fe Y tiene más daño ¿Entendéis? Aún así creo que Pega en el horror Con la vida que tengo ¿Cuándo intelecto Hace falta? ¿Cuánto me falta De intelecto a mí? Para poder llevarlas ¿La jugamos un rato? Con esta build Claro Lo que pasa es que El arcano No me está haciendo nada Es el problema Claro Pero es que ¿Qué esta debería poner? Ese es el tema Rerolli Si no vuelvo Claro Pero aquí habría que Ver que ponerse ¿No? Venga Lo jugamos un rato Va Venga va Rerolli Vamos a quitar esto Vamos a ponernos primero Los medallones El de pegar más Con el ataque Me gusta Ataques sucesivos Me gusta Nos ponemos el suyo Esto ¿Haríais esto? El de la pose Pero es que El de la pose Te dice que tienes que estar Un rato Me parece troleada ¿No? O Alguno O sea Necesito más maná También El problema El problema es que necesito maná Hasta maná Como su puta madre La tía Te rendas de la pose Porque te quedas quieto En ambos A ver si es suyo Entiendo que será Dios ¿No? Vamos a probarlo ¿Vale? Vamos a Hacer error Pero voy a echar una foto Porque me quedo Con mis mismos stats ¿Eh? No sé ¿No? La zona de abajo Porque dice Ah Porque no hemos ido Vamos a ver Foto a esto Entiendo que estos son Los stats Que tengo que tener Espera ¿Hay algo que me esté dando algo? No No Un momento Un momento Tengo la runa ¿No? Hay que quitarle Cinco a todo ¿No? Y Espérate Me echo otra Espera 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 ¿Cómo? No me la puedo quitar ¿No? Bueno Poder Técnicamente Puedo quitármela ¿No? Me tiro por un acantilado No sé por dónde tirarme ¿Dónde puedo matarme? Aquí Le arrestas cinco a todo Ya No voy a cinco aquí Me muero y ya está Claro ¿Para qué voy a arrestar a todos Si me puedo matar? Coño ¿Puedo matarme o no? Loco ¿Restar es difícil? No, pero no tengo que estar Ah, mira 60 tal Lo miro todo y ya está Y lo hago instantáneo Yo soy gilipollas Ah, la runa loco Ah, la runa loco ¿Qué es lo que más renta de escalado, gente? Ahora miramos Ahora miramos Claro, pero ¿qué os quitaríais? Claro Aquí piensa que el arcano no me lo voy a subir El arcano no me lo voy a subir Ponte una rola ¿De qué hablas, bobo? ¿Bobolón? ¿Rola de qué? Las runas ¿Me hace falta las runas para re-roll o qué? A la aire, ¿no? ¿Me va a cobrar esta tía por hacer roll? Le pego una paliza en el papel o vaya Vale Foto Voy a poner Te la pongo a ti, Noti Que te spameo Lo dejo ahí, ¿vale? Mis niveles Vale, ¿qué más? Rerror histórico, ¿no? Di que si padre restares para pobre Nosotros somos vallenitas Vamos a pensar en un par de cosas ¿Vale? Por si acaso me tengo que cambiar otro arma Si acaso tuviese que elegir otra Ah, mira, si aquí me dice lo que tenía ya Mana igual habría que ponerse un poco más, ¿eh? Gasta mucho mana Aguante 41 No, de hecho 40 Que es el soft cap Fuerza Destreza y arcano Vale, fe Escala con fe el arma A ver Te pide 16 el arma cada una, ¿no? Gente ¿Cuándo te pedía el arma? 16 era De intelecto Fuerza cuando te pedía Fuerza 13 Ya, pero fuerza escala También bastante Bueno, pero mejor destreza, ¿no? 40 de destreza Fe 40 Magia no va a pegar mucho Me da pela Mete fuego y normal Como la de la Nore Lo que pasa es que No mete sangrado Me entiendo que es peor Todo escala con C Ya, pero yo quiero fuego y físico Me quedan 20 niveles Le metemos 50 y 50 Ok Mete fuego y magia Mete físico, fuego y magia Magia mete por intelecto Mira Voy a poner A ver Es que igual me interesa Algo de intelecto También, ¿no? Sí, pero mana No voy a meter mucho más, ¿eh? Mira ¿Qué os parece esto? ¿Cómo lo ven ustedes? 18 de fuerza Me pongo ¿Para qué? Renta más la fuerza Que la destreza Vale Aquí se queda con 801 Con los 10 puntos que tiene ¿Y aquí? Vale El tío tiene razón 812 813 813 Pero podría optar por más cosas de destreza ¿No? ¿Cómo lo dejamos? 24 meses con la bestia del stream Espero que me firmes la camiseta de Koi Que voy a la velada y estoy en pista Mejor más destreza Mejor más destreza ¿No? Así Lo dejamos así Claro, es que ahora lo mismo en destreza y fuerza Por eso los primeros niveles son importantes No sé A ver Puedo subirme unos niveles Y meterle más Y me suda la polla Todo, vaya Claro Luego le pego Off stream En una farmadita Y subo 40 a todo Y ya No sé Que me dio 50 A correr Demasiada fe Pero esto sube el fuego ¿No? Dejamos todo en 40 Ok Sigue siendo lo mismo ¿No? Subo un poquito más la fuerza Lo dejamos así Me parece top ¿No? ¿Cómo lo veis? No nos vamos a poder buffar con la fe Pero me la pela Me parece bien 30 de fe ¿Por qué, gente? 30 Y perdemos más daño de fuego Todo 40 es lo suyo Bueno Pues consigo Los niveles estos Los hacemos aquí Demente vas bajo Ya Eso es cierto Voy a poner potis de mana Vamos a probar esto ¿Vale? Y ya está A unas malas Yo que sé Se puede farmar algo Mírate el daño que tiene ¿No? Pues te voy a decir una cosa A ver el daño Esto es una locura Mete el horror ¿No? Son 800 de daño Por ahí Está bien Lo que sé No sé si llevará este La cosa es Si quiero otro arma ¿Cuál debería usar, gente? 800 paradores Está bien Es una puta fumada Vamos por aquí ¿No? Vale Tenemos una cosa Que no sé dónde hay que ir La katana Luz de luna Pero es cara Con intelecto ¿No? También La luz de luna No está mal ¿De secundaria o qué? Si escala con fuerza Y destreza Me la pillo Intelecto Si es con las tres Me la subo Ahora mismo De hecho Y ya tenemos una secundaria También Otro arma ¿Sabes? ¿Dónde está? Joder Estoy ciego Gente Perdóname No sé dónde estoy Pero escala con C De intelecto Que es una putada ¿No? Entiendo que lo mejor Es el intelecto Y no tengo Es que ni tengo Me pide 23 Este es el tocho También Esto es una puta pasada Ahora me había morido Dos hostias de horas Este es nuevo ¿No? Ah no ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿No puedes cancelar? Sí Puedo Ah Las armas Las armas De hecho Si subieses Ahora niveles ¿Dónde los pondríais? No, no Pero yo voy a subir más niveles O sea O sea Si queréis que juegue esto Me farmeo maná Si es que me la pena O sea El maná Realmente ¿Sabes? O me voy a dar de estas Si intelecto también O sea 30 en todo 30 en todo 40 en todo Sería la polla Y bajo en este arma Y que sea Lo que dos quieran Bueno Vamos primero a probarla Ahora la cosa cambiará Porque claro Va a haber que testearlo Y hay que verlo todo Gente Esto Es otra región Voy a hacer una cosa A ver si me dice Que ya he encontrado Las 6 Porque no lo tengo tan claro Vamos a mirarlo A ver A ver A ver Interesto y mete Lunar de secundaria Me parece No me parece mala Acerca del Cornamentado Ahora es serio En plan De trace y tal Me habéis dicho Que la gente Se ha quedado pillada En mi voz En el voz que me he hecho La gente Se está estampando Que me parece Lo más normal No he tardado Tanto Si analizamos Lo que ha pasado Creo que me lo podía De pasar mucho antes Y no es broma Lo digo por el tema Sobre todo Por el amuleto Es que el amuleto Me ha cargado Ah, era 800 Fuera del DLC A ver ahora ¿Dónde puedo verlo Gente? Sí, 800 Fuera del DLC Y dentro Es 823 Tengo para subir Me apetece Farmear unas runas Y subir cosas Carta con un mensaje conciso Búscame Al este Si quieres Seguir la senda Del guerrero Dice el monje Gente Cuando me encuentres Me desafiarás A un duelo No le faltan Más palabras Al este ¿Dónde será? Puede que sea por aquí Puede ser Voy a ver si este tío Me dice que ya he encontrado Las 6 Era este, ¿no? Ah, nos va a dar Lo de los puñetazos ¿No? Mapa de cruz Mira, la nueva Vale Hemos encontrado ya todos O no Si no, no me daría esto Entiendo O sea, esta cuenta como la última O no O me falta una, gente Ah, no Pero estas, ¿cuáles son? Aquí, un momento Este es el otro mapa Es uno nuevo, ¿no? Claro Habrá que hacer el emote Nuevo al monje Sí Esto será una misión Tocha, ¿eh? Pero tocha O sea, hay que hacer Todas las cacharras Estas, ¿eh? Yo llevo 6, gente Pero no sé si La sexta Cuenta o es en otro lado Esto habría que buscarlo O informarse, ¿sabes? Ese es el tema ¿De dónde sacaste este traje? Pues es el último boss Pues es el último boss que he matado Vamos a investigar la nueva zona Mira, otro de estos Buah, hay muchas zonas Hay que investigar Ahora mismo estoy Comunio, chico O sea, ¿me podéis explicar? ¿Realmente eso es para matarse o qué? Nada, voy a hacer una cosa, gente Para el tema del sorteo Si alguien está para el sorteo No se tiene que quedar más Lo voy a hacer mañana Cuando abra Antes Voy a sortear 10 keys o 15 Y voy a hacerlo con la lista de suscriptores Porque hay mucha gente Que me ha dicho Estoy currando o tal Y ya está Lo tengo que hacer con un programilla Así es justo para todo el mundo Y ya está Es lo que hay Yo creo que es lo mejor, ¿no? Ok Es que yo creo que es lo mejor, ¿no? Lo hacemos con la lista Me sabe mal Que hay gente que está esperando O que se ha ido Simplemente, ¿sabes? Ah, que tira desde lejos Te pega desde lejos, gente Este que era melee, loco Cadeos y gilipollas Es que estoy motivado con el arma Me está flipando Este tío tiene mucha vida El gilipollas, ¿eh? Por cierto No me he mejorado O si Claro, es que este es un mierda Y la vida que tiene el tío ¿Qué os parece el arma? Me parece golf Me está mareando este tío Esto me parece una puta fumada Me parece una putísima barbaridad Vale, lo que voy a hacer Me tengo que dar maná, ¿no? Un par de potís de maná mínimo, ¿no? Y subirse maná Hay que pillar algo Y el set está muy bonito Bueno, es que es el de la tía, ¿no? ¡Oh! Gente, gente, gente Lo usamos Tenemos una Tenemos una llave para aquí La uso La usamos Ok Hay un talimán para gastar menos maná Tengo un talimán Que me regenera maná todo el rato Pero, ¿cuánto? A ver esto Que igual me lleva al final del juego, ¿eh? Mucho cuidado La verdad es que las armas Son de las más espectaculares Que he visto yo, ¿eh? De Enrin en general Pensaba que me iba a llevar donde Las antiguas ruinas de Raúl Ah, por cierto Vamos a ir aquí, ¿no? A las catacumbas, ¿o qué? Qué bonito es este juego Qué putísima locura Qué barbaridad Ahí hay alguien Ese es el monje ¿Es el monje? Esto no tiene pinta De ser un monje Pero no tengo maná, loco ¿Qué quiere, Nautic? El link para ir preparando todo Vale Te los paso luego, ¿no? Si Va a ser mañana Te paso mañana a los tres No, yo no me cago de nadie ¿Tú te crees que Con lo que acabo de hacer yo Este tío me va a suponer a mí algo? Si me acabo de matar a A la reina de estos tontos ¿Tiene el mismo ataque que él o que ella? Un poco, ¿no? Un poco, ¿eh? Y no tengo magias, ¿eh? Y me la pela Gilipollas Ah, era un mierda Esto es algo tocho, ¿eh? Y de verdad, no broma Disco de no sé quién Aumenta la defensa Y dar más equipamiento ¿Qué significa, gente? O sea Ah, claro A más pesado O sea, tienes que ir con Bill de gordete Vale Puede ser top, ¿eh? Gente, ¿cuánto De stats ¿Cómo lo dejaríais para este arma? 40 de fuerza 40 de destreza 40 de intelecto ¿Le meteríais o qué? O 40 de intelecto O no O me pillo mana, gente Vámonos de aquí, ¿no? Aquí no sé qué hago Necesito más mana Eso es cierto ¿Sabes lo que necesito? Irme de aquí Y para ello necesito una Una cacharra A ver si la encontramos ¿Vale? Vale, el sorteo No va a hacer falta Star, chicos Vamos a hacerlo Guay, ¿sabes? Es que me da Me sabe mal Igualmente quiero pillar Más claves, ¿sabes? Igual sorteo hasta 50 La gente le está gustando Y apoyo Es un momento Es una vez al año Yo en vez de esperar Por el DLC He esperado Para empezar otra run Debo decir Que la única razón Por la que sería capaz De agredir físicamente A Foyasaki Es por las putas gárgolas De los cojones De las mazmorras Sus putos Gente Pues no sé qué hacer Me voy de aquí Tiro teleport Entiendo que aquí A lo mejor La única manera De llegar es así Con el teleport Igual es una zona secreta Y ya está No Vale Opciones Mapa Mapa Catacumbas Zona de la derecha Entiendo que por aquí Voy bien Por tema historia El monje dice que está Al este Pero bueno Podemos sacar mapa También Mira 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 Otra Dos Vale Vamos a ver Vamos a llevar El recuento De todas Realmente He subido Los stats Pero porque Nadie me ayuda A dejar de tirar El prime En este El mejor canal De Twitch Pero ¿Qué es lo que pasa Notic? ¿Qué te pasa En la mente? Cuando las tocas Te salen en el mapa Por si las quieres contar No, no Pero ¿Sabe lo que ocurre? Mira El tema es Mira Yo tengo Vamos a ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Estas son las seis Que me pedía Anteriormente O esta cuenta Como otra región Entiendo que no Entiendo que tengo Las seis Que ya me ha pedido ¿No? Notic Para ¿Para qué quieres Salar a las cacharras Lo que te Si lo voy a hacer mañana Te las paso luego Antes de irme a dormir Hombre ¿No? Claro No me hagas ahora Hacerlo Te las paso Cuando me vaya a dormir Te las dejo en el Discord Lo que te Si es que da igual ¿No? Notic Pero que tienes que Vamos a ver Sí Pero tienes que prepararlo Pero yo Yo solo te lo haré Mañana cuando abra ¿No? Joder Por culo Que es histórico Pesadilla A ver Tienes que mirar Esto bien Vamos a ver A ver Cabeza Almendra Pásamelo Ahora que tengo Que abrir Uno por uno Y poner las Kiss en disc Para dejarlo Ordenado Arroba Necro Vamos a ver Una Dos Y tres Notic Mira Mira que son Son Veinte De De Europa Y diez De lata Míralo A ver Esta es una Dos Y tres Ahí están los tres links ¿Vale? Juntos Confírmamelo luego Si está todo bien Me deja de dar por culo Me estás cortando el rollo Vale Nivel cinco y cinco Creo que estamos bien Vamos primero aquí Por cierto ¿Creéis que hay bosses Que solo salen por la noche? Como el pollo Y el otro Ahora que he visto a este caballero Me he acordado Gente Habrá Que locura Gente Me lo he ganado Me he tirado una hora Con el puto boss Ahora voy a disfrutar Me estás oyendo Jome mierdas Habrá que mirar Lo de los bosses De nocturnidad Ahí hay algo Vamos a investigar todo A ver A ver cuánto pega normal Es que mete fuego Magia Oscuridad Que pelado Ya lo hice ¿No? O sea Este Dices tú ¿No? Ya no hay nadie aquí Ah Sí que está ¿No? A ver Ah Es que es otro El pelado ¿No? Le voy a decir Que ya tengo las seis ¿O qué? Pero este estaba allí ¿No? Vale Espera 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 Mencionar la cruz De la torre Acerca de la persona Con armadura De Berdin Estoy perdido ¿Esto quién es? ¿Qué es esto De la persona Con armadura? ¿Esto quién es? ¿Gente? Ah Es el tío de atrás Ah Es el tío de atrás Ah Es verdad Es el tío ¿Cómo es tu vil? Por curiosidad Ahora lo pongo Esta sí que te la has ganado No sabrás restar menos cinco Pero se te quiere igual Que grande ¿Tú no sabes suscribirte con tier tres o qué? Mecanientes Espérate Si ves algún recolector Cuida tus modales Dice Que son amigos Tienes algo para mí, ¿no? Tienes algo para mí, ¿no? A ver Estamos haciendo una juez, ¿eh? Me gusta encontrar cosas Me ha dicho que se lleva A ver, no me conozco los nombres ¿Quién es el tío de este? Voy a hablar con esta peña Hemos matado ya dos bosses A ver qué nos cuentan Es el de los venenos Esta es la que dice que lucha bien Que venga, eso la apoya, niña Es esta Es la anciana ¿Era esta? No, esta es la anciana Esta no es ¿El de los venenos dónde está? Ah, es este El trolón este, ¿no? La madura que ya ¿Qué sentido tiene? Es Jesucristo Es una puta barbaridad Lo veneno, lo veneno Hay que mirar lo del dragón Del tío sé que estaba medio muerto Ponte casco de manena Y vas a mitad, mitad No, voy con esta tía Que es Jesucristo Claro, dame algo No te jodas Me pego una patada histórica Llevo días aquí Me agota la vida Sí Rebaje Cuidado con esto Puede ser un objeto clave Para algo Vamos a ver Porque esto puede ser Algo interesante Consumible Causa muerte A los humanos normales Ha dicho que a los humanos normales Los mataría Pero a mí me dormiría Me lo voy a guardar Porque no sé Qué puede hacer ¿No? Sí Dijo algo de los dragones Mira Un Elisig sonífero Es un brebaje de él Supuestamente efectivo Hasta con un dragón antiguo Para un mortal ordinario Ah no El que duerme es al dragón A mí no Yo soy un puto toro Vale Claro Si me lo tomo igual me muero Claro Pero a un dragón Dice Lo puede matar O sea Dormir Eso hay que mirarlo A ver cómo funciona Vale Pues sigamos aquí Mapa Y vamos investigando Sí Pero si me lo tomo gente Y lo pierdo ¿Qué? Ya no Vamos a guardarlo A ver qué Pa' qué es Claro Pero termina de hablar Con el pelado Tonto Weon Si ya lo he hecho ¿No? Si no lo he Gente Voy a echarme Colirio un momento ¿Vale? Para seguir viciando Es que llevo con Tengo molesta en los ojillos Un poco Todo el día aquí Es que estoy así No pestañeo Si yo creo que se me ha secado Está el alma Un poquito de fanservice 23 meses ya compadre Un saludito Un besito Grande padre Un saludo Chato Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ya estoy, gente. Vale, estamos, eh. Vamos al lío. Vale, ¿para dónde tiramos? Vamos a desbloquear mapa, ¿no, gente? Bueno, haber dicho que hable con él otra vez por si acaso. Creo que habla con él. Vale. Eh, me está gustando el arma. Pensé que está demasiado rota. Me suda la polla. Me la pego más grande, eh. Ya no hay nada más. ¿Quién ha dicho que hable con él y no puede decir... Aún no lo hemos catado con un boss, es verdad. Razón tienes, eh. Tampoco pega tanto, eh. Vamos para allá, mapa. Me parece una cueva, gente. Por ahí hay algo. Conecta con esto y con eso. Con el pelado tonto, weón. Fua, mira eso. No con el venenencro. Mapa encontrado. Ya os verá pelado, eh. No he puesto un pot de irmana otra vez. No les hago nada. Esta vida es una mierda, no. ¿Qué cojones? Creo que voy roto y soy una mierda. La elanore está mejor, ¿no? Solo falta una puta bola ahí. Efectivamente. Espera. Un par de potis de mana. Si vamos a jugar con esto, ¿no? Vamos a intentar no agregar a todo el mundo y no fliparse. No sé que esto, claro. No, yo me cargo a este boss y ya creo que soy el número uno. Y que no hay nadie que pueda hacerme nada. Efectivamente. No valgo ni para estar escondido. Gente, arrearroll y katana, ¿no? Vamos a ver. Me hay que subir un nivel, eh. Ah, a ver. Tengo así que pego, cabrón. A ver, quiero una cosa. Vale, ¿y si le hago una vez solo? Creo que no se puede cancelar, eh. No. No se puede cancelar, eh. A ver, que si no estaría jodidamente broken, entiendo, ¿no? Mira, le hace el tercer ataque, como el boss, loco. Qué guapo, ¿no? Este es tan duro como su puta madre, la bofetada que me ha pegado. Es duro este bicho, eh. Bastante, eh. Rerroll. No, vamos a ir probando. Creo que el arma está muy bien, eh. Simplemente, a ver, da igual lo que juegues. Si te comes todos los golpes, da igual la build. Puedes ir en pelota, si quieres. Hay que habituarse. No estoy acostumbrado ya a jugar este tipo de armas, ¿sabes? Yo juego mucho con armas de romper la pose. O cosas del estilo, ¿sabes? O armas con super armor. Entonces, me tengo que acostumbrar, no pasa nada. La brota. Esto corta, eh. A ver, estos bichos son durísimos, ¿vale? O sea, no, entiendo que hay que ir por aquí, pero cuidado. O sea, bueno, voy aquí también porque me salen los cojones, ¿no? O sea, cago aquí. Espera tu momento. Claro, yo voy aquí porque quiero, entiendo. A ver, mira. Hay que investigar toda esta puta zona, eh. Y todo esto, eh. Vale, esta región, mira. En el Dream, para que sepáis cómo funciona, las regiones. Si comparte el mismo color, es la misma zona, ¿entendéis? ¿No veis esto que es así y tal? Esto ya es distinto. Para que te hagas una idea, si tú te das al mapa normal, está separado por colores, por tonalidades, ¿entendéis? Entonces, si tú ves, por ejemplo, eh, Necrolimbo, el color que tiene, es todo igual. Esto cambia también, ligeramente, ¿entendéis? Va por colores. ¿No ves? Este por aquí, este. Y esto, pues, será igual, entiendo. Espérate, a veces se buffa y no veas. Le he dado una de tres. Lo que pega... O sea, escucha, que voy bien, eh. De... De mejoras, eh, creo. Bueno, es que está... Está buffado el gilipollas, ¿no? Vale, eso lo corta. No me desagrada. Otro escudo. Te coge, tinda, loco. What? ¿Qué rango tiene esa hueá? Oh, my God. Eso me da super armor, creo, ¿no? Y super hostia. Me ha pegado una hostia, me ha empapelado. Pero ese tío, ¿quién cojones se cree que es? ¿Quién cojones ha pasado? Claro, el tema es que yo quiero matar a ese, pero estos respawnean. Vamos. Aquí hasta el más tonto, hasta el más tonto, hasta el más tonto, te pega una paniza. Te pega una hostia que te empapela. Estás hablando con el tercero fucking world. Me queda claro, ¿no? ¡Me cago en la puta de parío! Tercero mundo sale corriendo instantáneo, vaya. ¡Corre! Se ha cargado el poblado, ¿es tonto o qué? ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué tú quieres? ¿Quieres que te desafíe a un duelo? Mira, mira, mira. ¡Toma, super mal! ¡Hostia, tiene mucha vida el tío! ¡Toma, gilipollas! ¡Va a mí la coño! Mira, me ha dado de estas, cacharras. A ver. Si aprendo a pegarme con estos, en plan a melee, puede ser goz, ¿eh? Es que el problema es este. ¡Le pego mucho, ¿eh? ¡Guau! Comerá mucho de magia, entiendo, ¿no? Sí, pero te meto mucho, pero... ¿Cuánta vida tiene este tonto? Te puedes quitar, gonorrea. ¿Qué te pasa? Que me van a matar por tu culpa, gilipollas de mierda. ¿Qué es eso? Pero, parecía que ocurría más de lo normal. ¡Hostia, puta! ¡No! Me confundió de botón. Tiene otros ataques, ¿eh? Este no es el mismo que antes. Tú, pero que no paran de perseguirme, que ya está bien, ¿no? Tú, esto es una puta locura, ¿eh? El DLC, es una fumada. Me he quedado pecado. De hecho, ¿dónde estaba el otro? El otro tiene menos vida que este, ¿no? Estos bichos son muy bait, ¿eh? O sea, esta parte está siendo una puta fumada, ¿no? O sea, entiendo que tengo que ir por ahí. Bueno, no lo tengo claro. O sea, no sé dónde tengo que ir realmente. De hecho, yo creo que lo mejor es ir por acá. Vamos a ir aquí abajo. Y ahí luego vemos. Voy a subir un nivel. Me pillo intelecto o maná. Lo que queráis. Y vamos a ir para el otro lado. Que hay un sitio para mejoras también. Entiendo que este set tiene resistencias, ¿no? A fuego y eso, ¿o qué? Bueno, está mal. Vamos a ir para el otro lado. ¡Qué bautísima fumada, loco! ¡Otro cabrón! Pero estos bichos, ¿de dónde se han escapado? Son durísimos, ¿eh? Me encanta fumar. ¡Oh, algo! ¡Por favor, no, no, no! Es una locura. Eso sería. Una puta fumada. Pegan como un camión todos. No hay que quitarse de medio a estos gilipollas. Yo también pego, ¿eh? Me ha matado el tonto del pueblo. Con un palo. El tonto del pueblo. Ha cogido un palo quemado y me ha matado. El tonto. O sea, entiendo que es esta zona la que tengo que ir. O sea, me da la impresión de que después del segundo boss... ...ha subido la dificultad mucho o quizá me queda grande. Esa es la pregunta. Es que tampoco tengo más opciones, ¿eh? O sea, las opciones que tengo es ir aquí... ...o aquí. Quizá tengo que ir aquí. Antes que aquí. No lo sé, ¿eh? Pero no os da la impresión de que... ...a lo mejor me queda grande, ¿eh? O igual es skillisius, que tiene sentido también, ¿eh? Igual tengo que espabilar, ¿eh? Pero no sé qué opináis. Igual tengo que espabilar, ¿eh? Pero me da la impresión de que no veas, ¿eh? ¿Qué opináis? O sea, sed honestos, ¿eh? No me digáis, ¿eh? Skillisius. Hombre, si lo pensáis decirlo, pero... Que no sé si a lo mejor es que este sitio me queda grande. El arma está muy bien. Puedo de sobra, ¿no? A ver, yo pego, pero... Me están reventando. Supongo que también es así el derecho. Una de estas. Otra de estas estaría bien pillar, ¿eh? Puedo pegarme... ...una vueltecita por aquí... ...y buscar otra. Una más de estas, ¿eh? Que hay muchas, ¿eh? Una más no me vendría mal, ¿eh? Me he muerto por aquí, ¿no, gente? No me he muerto. Es el cambio de armas con la enalorera es más fácil. No lo sé si es eso, gente. De hecho, la enalorera no la he estado jugando casi, si os dais cuenta. He jugado mal la katana. Me estoy flipando ahora, ¿vale? Ahora me estoy flipando. Pero también es verdad que no veas. Mira, pero que tengo aquí a la tropa Ufi dando vueltas aquí como si fuese esto, yo que sé. Me encanta el puto arma, ¿eh? ¡Boh! Ah, luego habrá otro boss y me encantará. No lo sé. No, ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de enemigos de este estilo, en el juego base, independientemente de que peguen más o menos... Los puede... O sea, cuando les metes habilidades y cosas por el estilo, los stuneas. Lo típico de que cuando le pegas a un malito no le dejas atacar. La mayoría de enemigos aquí no tiene eso. ¿Sabes? Son como enemigos... Vamos a llamarlos élites, ¿entendéis? No puedo salir, no puedo jugar, joder. Se nota porque son un poquito más grandes. Mira, este tiene que ser un malito. Y a este le corto todo el rato, pegándole, ¿sabes? A este no. ¿Ves? El tío se echa para atrás y no te va a pegar nunca. ¿Entiendes? Pero este, sin embargo, no debería cortarlo. A ver si puedo hacer la prueba, que creo que este también pucheras, ¿eh? Ah, no. Creo que le he cortado. Pero la mayoría no se puede. Una daga de mierda. Venga, voy a ponerme tryhard, ¿eh? También se nota que llevo 11 horas y media. Estoy cansado. ¡Ojo! ¡Otra! Me han dado otra. Bueno, me está dando sport. Por el puto culo. Buah, esto es lo que hay que pillar, ¿eh? Hay que pegarse una farmeada de estas históricas, ¿eh? Buah, esto es lo que hay que pillar. Punta. A ver si a este le puedo No le hago nada Es que es el duro Este creo que es durito un poco Calentada histórica Este es tonto que me pasa a la mente No me hago nada Este tiene resistencia a todas las magias del juego No le hago nada No le quito nada con la magia ¿Por qué? Este es un cabrón Con pinta sobre No puedo jugar al juego Es que no me deja O sea, es tu lock de manual Joder Si, va a ir tu puta madre A ver A ver, ¿dónde estoy? Porque no sé que estamos investigando Tenemos para hacer una mejora Hostia, mira quienes son Los bestias Un dragón ahí Pero ese dragón no parece normal Se le podrá dormir a ese Venimos a por el Es no muerto, ¿no? Vaya, está de repetir Eso da la polla Todo lo que les haga Estos tíos son un Jesucristo Toma, ataque, ataque fuerte, 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 fuerte Y ataque Pero ahora me están pegando unas monjas ¿Esto qué coño es? Es que quiero matar al boss Pero... No, es distinto este Me gustaría descansar en algún lugar Oigo algo No encuentro para descansar Que esté relativamente cerca Vamos con el sagrado El sagrado ahora pego más, ¿no? Con esta vil, entiendo Sí Pinto bastante más Menos de físico, ¿no? Tengo menos fe también Ah, no, escala con fe, ¿no? ¿O con qué? Ah, creo que voy a pegar a estos compones Seguramente Vamos para allá No le entra casi nada de daño Lo vas a ver ahora Te voy a enseñar Cómo entra el daño Verás Verás lo que le voy a pegar Atención Que ya nos hemos reventado Uno antes Con este arma Y esta es un arma de mierda, ¿eh? Y lo voy a reventar Espérate Vamos a subirnos un nivelito Me subo Intelecto ¿Qué os subiríais, chicos? ¿Lights and your team? ¿Qué os subiríais? El mejor boss hasta ahora La rellena esa O relena Sí, sin duda Vale, me sigue pidiendo dos ahora Intelecto, hemos dicho Sí, ¿no? Maná Tengo potis, coño A ver, el problema Que estoy viendo aquí es O sea, este puede ser complicado No por el boss Porque el dragón Los dragones Los tengo pillados el punto Pero si me empiezan a tirar Ballestazos Vienen canekres Y movidas del estilo Se me va a envenenar, gente Sí Algún boss más difícil Que Malenia Más difícil que Malenia No, pero El último que acabamos de hacer Para mí es de los más difíciles Del juego en general Lo metería en el top Cinco, yo creo Sin duda También es que hay que aprendérselo ¿Sabes? Mira, mira Pero no les quita casi vida Es que a ver Es que tiene que matar a la gente Es que si no No puedo jugar No Que se los cargue El gordo que pega saltos Más que ¿Quién es el gordo que pega saltos? No sé quién es el gordo que pega saltos No sé quién es el gordo que pega saltos Vamos a esperar a que mate a todo el mundo Es que si no No puedo pegarle Mata a los healers No hay healers, ¿no? A ver, puedo ayudar también Un poco, ¿no? Lo que no quiero es que me jodan The fuck Lo de este juego Es una puta fumada esta zona, ¿eh? Lo aseguro, ¿eh? Está aquí todo el mundo pegándose Qué épico Qué épico Pero no les quita tanto Perdona, ¿eh? Que no te quería darte De esa manera Que ya te he estado Me cago encima Ahí le meto Ahí le meto Este bob Va a ser pesado De matar a todo el mundo ¿No? Este es una fumada este tío Es que esto es una locura lo que está pasando Mata a ese tío Se ha cargado ya casi todos Y ahora me lo tengo que hacer yo con seis potis Que no sé cuándo pega el tío Es que no quiero quitarle el agro No, no, yo a los dragones no me los hago nunca con montura O sea, me los hago cuando Cuando me tengo que mover Yo me pego a mele Me gusta jugar Espera que está ya ¿Esto solteran sus almas? Puede ser A ver A ver, esta batalla no puede ser más épica No sé qué nivel será este tío Por Dios, matadlo O sea, matalo Lo que tanquean, eh Ese ataque es duro, eh No sé si me lo voy a poder matar, eh Con estas pociones, eh No sé si me parece la temperatura más que tú Sí, qué emoción Venga, va El que decía que no le pegaba Por favor, que salga un momento El que decía que no le iba a pegar, va Que salga un momentito, que le estoy enseñando cómo funciona esto El que decía que no le iba a pegar, va El que decía que no le iba a pegar, va No puedo pegar al lado, la gente No puedo pegar al lado, la gente No puedo pegar al lado, la gente sacada, sacadita como es más desagrado, si todo lo que sea, no muerto, esqueleto y tal el sagrado lo le mete, no sé, por cuatro, no sé, no sabría ni decirte pero mete mucho, ¿sabes? maldito seas fachencro, rey de las pesetas y pesetero mayor de las tierras intermedias, es broma te quiero mucho, o sea, yo lo aprendí eso en mi room de hecho, alguien me dijo ey, mételes sagrado, que comen por cuatro a los pollos estos de la noche y con un arma más 13 me pasé todo el juego con eso en plan, los bichos esos, y estos son iguales antes he dicho, voy a probarla le mete una hostia, ya habéis visto, de dos hostias 3K si le metes con cualquier otra arma no le hacen nada ¿qué opinas de esto? los puntos del canal, Kencro, el revuelo del canal gente, pará, de serio, estoy haciendo una serie que es la hostia, disfrutad, por favor de verdad dejar las tonterías a un lado, por fin ¿han visto lo de Skine? ¿qué ha pasado con lo de Skine? he visto que ha comprado un estudio para hacer cosas, o qué es lo que ha hecho gente no sé qué ha pasado lo miraré espera, que esto igual es una puta fumada y no tengo que estar ni aquí este tío ya lo pongo me flipa, me flipa me flipa el puto arma, loco fragmento de hueso por tres, parecía algo tocho crear objetos, difícil de encontrar pues mira, me lo acabo de encontrar, cabrón ya veremos porque los ítems nuevos no sé ni cuáles son he intentado craftear y no sé si hay que hablar con alguien o sea, yo voy aquí hemos pillado movidas ah, esto es nuevo, ¿no? ah, mira los frascos estos son nuevos, ¿no? y este también habrá que ver qué hay por aquí de esto, ¿sabes? lo que pasa es que no te lo marca como cosas nuevas ¿entiendes? habrá que ver qué hay este sitio no hay mucho más, ¿no? vamos a ver sí, sí que hay ¿sabes lo que pasa? que con el arma esta estoy todo el rato intentando meter las magias porque está guapa, ¿sabes? cuando realmente yo el L2 con la Eleanor en bosses y tal es imposible meterlo y yo estoy todo el rato intentándolo pero porque está guapo y quiero jugarlo, ¿sabes? pero bueno, hay que empezar a trajardar un poco más es raro, no hay nadie ni nada al puto suelo al puto suelo a tu casa secreto lo que yo juego a los videojuegos se tendría que estudiar más adelante y no es ni broma, vaya ¿qué cojones? boom este, igual hay que ponérselo, ¿eh? si hay un, por ejemplo, este me quito el de físico y me lo pongo contra el gigante o sea, yo mi recomendación por lo que estoy viviendo que llevéis un talimán defensivo a no ser que seas Jesucristo y seas ahí el el mi solo un solo bolo pero a mí esto me ha me ha cargado mucho hay cosas que me han cargado bastante piensa que aquí todo te puede llegar a guansotear ¿entiendes? me encantan las armas están guapísimas no sé si me he dejado algo atrás, gente ¿pensáis que me he saltado algo? es que me he rayado a veces había algo como para tirarse a ver, aquí había algo, ¿no? vale, yo vine por aquí aquí hay algo esto pinta trampa de manual, ¿o qué? buena tarda espada corta piedra de Forhat en serio del 6 aquí como si fuese un mega secreto ¿qué juanes es esto? en el inicio en donde llegas al inicio hay un agujero de Cooks, ¿dónde? hay un agujero en donde llegas al inicio ¿esto? esta hueá ¿cuántos intento en la rellana esa? pocos o sea, a ver ¿traéis serios? me gustaría que me dijese ese número porque no lo sé o sea, han pasado un par de cosas que han condicionado más las movidas ¿sabes? o sea en el momento que me he puesto el talismán ¿cuántos tries han sido? porque a ver he llegado con un arma de mierda la he probado no ha valido o sea el try del arma de mierda no cuenta el de la Nagakiba vale, si queréis sí, pero o sea, la cosa es que iba con un muleto de farmear runas y luego me he puesto el de aguantar y llegaba a fase 2 todo el rato en plan instantáneo con todas las potis casi no sé el agujero ese que me ha dicho que me ha parecido jodidísimo, ¿eh? pero me ha parecido chungo es raro que haya aquí una luz pero bueno todo pinta pinta nada eso es para bajar es raro esto o sea no puede ser que no haya ni un mini boss ¿no? me sale raro esto a ver el parry ¿cómo es? ah no, coño no hay parry claro si pego nunca utilizo el ataque este de pegar no me gusta me gusta más esto me huele más mal todo esto como que hay algo ¿no? pero o sea me niego a creer que esto es así o sea hay un teleport no termina de ninguna manera no coges he cogido el blason ese sí, pero entiendo que tiene que haber algo más por ahí quizá no, no, no entiendo que falta algo tiene que haber un mini boss le falta un mini boss y un secreto bueno, sí, lo sé, lo sé no le falta que me lo digáis porque lo sé es imposible que no haya algo ¿sabes? del puto crisol wow, wow, wow le ha metido un por tres a este tío histórico wow, wow, wow 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 ese ataque no se esquiva como el del crisol en plan no se puede esquivar hacia delante entiendo que es hacia el lado voy a probarlo creo que es para el lado vale, de Cux eh, ahí hay algo esa zona no ha llegado mira, esa zona me falta solito, hombre no, 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 no me muero, pero quiero esto voy a perder las almas ¿cómo se puede esquivar eso? vamos a ver hacia delante a lo mejor con buen timing es que dura tanto que el tío te da igualmente, ¿sabes? un salto quizá o sea, no es rodando rodando no es me ha dado no, no, no no, no 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 No, es una puta jugada que te cagas ese ataque, no sé cómo se hace Los que iba de suerte de hecho No lo sé, sinceramente no doy puta idea Es que no lo sé, no lo sé Porque si no lo aprendo, madre Joder, que nada Mierda Uff ¿Quién ha hecho estos bosses? Porque es un hijo de puta Mi cago en la puta, casi lo tenía Creo que puedo spamearle el fuego El fuego le corta, ¿no? Ese, por ejemplo, si le metiese sangrado Lo hubiese matado hace 50 años, fue la otra, ¿no? Pero bueno, tenemos otro arma que también está guapa, ¿sabes? Y es distinta Uff, sí que se puede esquivar, ¿eh? Pero hay que esperar y quinarlo bien Ni su runa, por favor Ni runa, loquete Ahora loquete se ha dado cojones conmigo Te lo voy a spamear, me va a sudar la polla Me estás oyendo, me la va a pelar lo más grande Se te acabó la puta película, joder Claro, tú puedes hacerme 20 ataques en un segundo Yo puedo hacerte la puta chetada del horror Claro, claro ¿Eres una puta mariposa ahora o qué te pasa? No, 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 no Freestyle, freestyle, freestyle Me la, me la mamás Ha bailado 80k, me la mamás Oh, mira, me la do, ¿ves? Es que hay Hay cenizas Que están mejoradas, ¿sabes? Esta es como la del crisol Pero en vez de hacerte la esta, que es súper fácil de esquivar Aquí da vueltas Entonces, para esquivarla me he dado cuenta como es Pero al final Claro, tienes que hacer un timing muy preciso Se puede esquivar como la otra Pero claro, el otro te daba mucho chance ¿Sabes? Cuando el tío del crisol te pegaba Podías rodar Con mucho tiempo Aquí lo tienes que hacer justo cuando tener la melee No da el arma No me la he dado Entiendo que puede ser algún otro No Entiendo que de estos habrá varios Como en el juego base Cada uno te da algo, ¿sabes? Hay uno que te tira la armadura Otro el arma Supongo que te la dará Pero... Otro, quizá El del crisol lo saltabas Yo rodaba para adelante siempre, también Entiendo que ahora ya sí que está todo Mira, arma Por listo, ¿te imaginas? No ¿Esto qué es, gente? Ampliar la... Ah, para crear objetos Ah, mira Aquí me dice lo que he pillado, coño Grasa festiva ¿Y esta grasa para qué vale? Mira, 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 mira Tienes que tener una hoja doble Para hacer el ataque Si tienes una... Una... Pues la Eleanor o lo que sea Bueno, Eleanor no Pero otra, ¿sabes? Nada es un ataque giratorio Puedo usar escena de espadas Y armas de... Hasta de embestida Pero... Lo que me he dado cuenta Es que los bosses O sea, le han metido Como un por dos al juego En todos los ataques O sea, este bicho Y los ataques que tiene Es una putísima fumada Lo habéis visto O sea, son ataques muy rápidos La renala esta Como se llame O la reyaya esta O como se... Cojones No sé ni cómo se llama O sea, no sé cómo se... Pronuncia, perdón Las dos L's Es renala Entiendo, ¿no? Más de lo mismo O sea, ataques extremadamente rápidos Con una ventana muy pequeña Para pegar Gente, ¿ahí hay algo? No Me he dejado algo Ya está, ¿no? Llama tú a Relena Sí Mira Voy con sus, ¿eh? No te calientes Un puto cero, eh Falta una cosa Entiendo que estará abajo Un secreto Es ahí, gente Hay muchos más secretos Que en el juego base Es una puta fumada Hay un legendario, eh Espérate, espérate O algo, trocho Espérate Cuidado Cuidado Que no veo Que no veo Que no veo La cara que me están poniendo El ataque de fuego Mete Eh, mira Me ha dado algo Iris de la ocultación Consumible Ponlo en el ojo de otro Para negar la luz En todas sus formas Esta movida Tiene que Esto hay que mirarlo, eh A ver Esto Esto se supone Que es legendario Runa de marica 80k Me he tratado mal Por el culo, joder Ah, hay que sumo un level Pero pensé Que había algo más Pensé que sería Un item Que pasada La zona Esto es increíble Mira Invocación Y nos piramos, ¿no? Lo que os digo es Cada zona O sea Es una mejora del juego Base increíble O sea Como Como mapa para mí Es muy superior Ya no en cuanto a calidad O a lo grande que es O a lo bonito Sino que cada rincón Está aprovechado Al ser más pequeño Es lo que estoy notando Que en cada sitio Hay mil cosas ¿Sabes? Y es una puta pasada Espérate Esto no se acaba nunca Antes eran como este mapa Pero por medio Como conexiones Más vacío Claro que no Que si está guay Pero que ahora Va más allá Ya Las paredes del bot brillaban Pero No sé si hay algo Lo miramos Yo me he fijado También Madre te das cuenta Que estás en tu jodido Y putísimo prime Que grande Que ha tardado 45 minutos En un boss Donde otros llevan horas Este abuelete Mata bosses Como un toro Y sin pastillas Bueno pero chicos Eso Tampoco comparéis ¿Sabes? Cada uno va con su bill Igual yo me tiro dos horas Con un boss Y otro se lo hace A la primera Eso no quiere decir Que sea mejor que yo Cada uno juega a su estilo ¿Sabes? La realidad Me saco la poronga siempre Eso es así Pero bueno A ver Esto brillaba Pero me queda algo más Pero bueno Es lo que os digo También No sé Cada persona es un mundo No pero no es humilde Es la puta verdad Hay un bicho por ahí Pero no sé Gente yo creo que aquí He terminado o no Creo que sí Claro es que no sé Cómo llegar a ese pavo Es que es donde estoy Intentando llegar Y no sé cómo A ver si desde aquí puedo Voy a mirarlo ¿Vale? Espera ¿Desde aquí? No A ver Los estadios de tu personaje Me los muestras Aquí los tienes Acabo de hacer reroll Con el arma Acabo de hacer reroll ¿Eh? Vale Gente no sé Cómo llegar ahí Voy a mirarlo O sea Tiene que haber Alguna conexión Desde arriba No se puede Me cago en su puta madre Tonto este Baja Cagón Claro pero el tío baja Pero yo no sé subir Chicos Por aquí abajo Quizá Entiendo que por aquí no es Será por abajo Me mata el come mierdas Esto que Te voy a enseñar fuego Mira mira Esto sí que es fuego De verdad Te lo explica el cagón No ya lo sé Me lo explica el cagón Come pingas ¿Qué es esto? Puede que sea por aquí, gente No, pero por aquí ya me subí yo, ¿no? Antes O sea Si no, que le den por culo No lo quiero hacerlo ¡Maja o fuego! Te das aquí con un ataque fuerte O ataque flojo, hace cada cosa Igual no se puede subir, chicos Es que a lo mejor ni se puede Estamos aquí pegando una troleada Igual ni se puede, ¿no? Yo creo que ni se puede, ¿no? Ya, yo pienso que no se puede Vámonos Demasiado rebuscado, ¿no? O sea, he estado en todos los rincones, es raro He pillado ya La invocación, he matado al miniboss ¿Qué más va a haber? ¿Sabes? Es raro, ¿no? Yo creo que el tío está ahí y ya está Aparte que no se ve que haya ningún ítem, ¿sabes? No brilla nada No hay puertas ¡Ah, no! Hay una puta escalera Loco, hay que ir, ¿eh? Vamos a subir a una vez Voy a subir las escaleras Y a ver, ¿no? Todo esto lo he roto Entiendo que será por arriba Esto también lo he roto Me está reventado Voy por arriba Es por la zona de veneno, ¿creéis? Bueno, ¿creéis? Yo lo he de saber Por la zona de veneno es Ah, por aquí Ah, ¿dónde tengo yo puesto esto? Es una... Aquí yo puse algo, ¿no? No se puede, ¿no? Espera, ¿no? Por ahí yo subí ¿Matamos a ese malito o no? Espérate, ¿yo he bajado por ahí? Gente, hemos bajado por ahí No No, ¿verdad? Esto está en el patio Donde están todos colgados Vamos a ir para allá A ver Botas caída pluma Water dog de Manuel Sí, pero ¿qué corriente de aire hay, gente? Yo no he visto ninguna corriente Es decir, si hay corriente de aire Yo no la he visto Estoy ciego, gente Ah, no, pero es por ¿Cómo llego ahí, chicos? No sé cómo llegar Es la zona de veneno Ah, vale, Gaby Ya sé lo que es Lo de las rocas esas No sé cómo romperla Ya sé de lo que hay que hacer Vale, vale Ya sé qué rocas son, pero Pues ya iremos Está marcado Está marcado Vale, vámonos, Gaby Nos vamos ya de esta zona No voy a estar mucho más, ¿eh? 12 horitas Ya está bien por hoy, ¿no? Está doyendo un poco la cabeza Aquí matamos vos, ¿no? Espérate, sigo recto Y hay algo, ¿no? No me puedo creer esto Joder, hasta pichas, ¿eh? Espera, le he confundido de botón ¿Tendrá la interacción de que me llevaran a algún lado? No creo, ¿no? No le quito nada a la magia Lo dejo a ver Es que no sé, es que hará Hombre Sería reciclar un secreto tocho del juego, ¿no? No creo, ¿no? Entiendo que no Entiendo que sería una puta fumada, ¿no? Esa es distinta ¿Cuál? Esa es como ¿Cuál? Le falta en la cabeza, ¿no? Tú, tú, que va con nitro La primera es que le meto a estagar a un bicho de estos Vale, esta zona es nueva también Ah, en el monte este hay una, ¿sí? Mira, mira, a ver Por favor, si me das una runa de marica otra vez Me voy a ir loco, ¿eh? De verdad, dame algo que sea legendario de verdad Otra putísima mierda de estas Ahí abajo está el dragón tocho Cien por cien, ¿eh? Nos lo dijo uno en NPC Seguro que está ahí con orrea Damos por concluida esta zona, ¿no? Vámonos Es que es un seso, te cura entero Ya, pero se te gasta para siempre, ¿no te jodas? ¿Sabes? Imagínate, echas un try a un boss Y te lo tomas y te mata Oh, hostia, me pego una tuitidad histórica El tres fuera Bueno, el tres Tres y cuatro, ¿vale? Hagamos un tres y cuatro Porque aquí hemos estado Pero no del todo ¿Qué está aquí el cane cretón abajo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás intentando, de verdad? Para vosotros A mí estas cosas me rayan Como que aquí hay algo No, no De hecho, algo tiene que haber aquí, ¿eh? Algo hay aquí Esto no puede ser sin más, ¿eh? Seguro Esa tortuga no se le puede tocar, ¿eh? Es algo raro esto, ¿no? Sí, sí que se le puede tocar, pero Esto es algo 100% Se han alterado los cane cretón Cuando he ido aquí Me consumen toda la estamina, loco Hombre, no paran de salir, ¿eh? Se enfrentó la puta hueá, ¿eh? Vale, broma, broma No puedo Meter la magia, loco Hay que matar a Dordur Me va a dar algo, espero ¿Qué cojones es esta mierda? Esto es peor que el boss Vale Este consume todo el este La tortuga, yo que sé Algo dará, ¿no? Me estás vaciando, ¿eh? Me estás vaciando, ¿eh? Me aguanta mucho, ¿eh? No es una tortuga normal, ¿eh? Es rare ¿What? ¿De verdad? O sea, vamos a ver ¿Quién ha hecho esto? No hay nada aquí ¿O qué? Coño, hay 800 Canekre Protegiendo una tortuga Es rarísimo, ¿no? Y cuando te pasas por al lado Se ponen agresivos Es rarísimo Igual hay que hacer algo Aquí un emote o algo Ya ni me atacan Míralo Ah, esto es un... Lo voy a marcar Como que esto es algo, loco O sea, esto me está rayando Voy a meter aquí ¿Qué estoy poniendo como secreto? ¿Como que hay algo? ¿Eso qué era? ¿Eso que hay aquí una persona o qué es? Me parece extremadamente raro Una bola de esas Y mucho malito Pero no tengo potis Volar de esas Es la primera que veo En esta hay la expansión A ver Me ha tomado por el culo A tomar por el culo Que me ha pegado Esa hostia Ah, que tienen arcos Mierda Mierda Malmorra No, esto es una mina La típica minita Vamos a ver Ruina de lluvia de estrellas Ruina de lluvia de estrellas Esto me da miedo Lluvia de estrellas ¿A qué os recuerda? Aquí hijo de puta Os recuerda Lo de las putas estrellas No, radan no No, radan no ¿Cómo se llamaba el tío? El... No, coño ¿Sabes qué os digo? ¿No? Honoré a este Este ¿Cómo se llama este bicho? Astel La sol Pero no era de este estilo Gracias bendita Si puedo ver otra roca Seguro que lo encuentro No me cabe duda El altar de la forja No debe andar lejos Altar de la forja Coño Qué pasada Qué, qué Qué, qué Qué expansión Qué juego Qué Qué locura Hay algo Espérate Que no tengo Espérate Ah, que ya he descansado Lanza, gente Una lanza Oh, me vale Escala con todo lo que tengo Gente Podemos hacer algo con ella Imbuirla en algo ¿O qué? ¿No? Qué grande lo que te Tiene la embestida De antes ¿Sabes? La embestida del otro arma Bueno Escala con todo lo que tenemos Podemos aprovecharlo ¿No? Y una arma secundaria Es de arrojadiza ¿Cómo de arrojadiza lo que te No, porque serían los cuchillos Arrojadizos ¿No? No la encuentro ahora ¿Dónde estaba, chico? Pruébala Ya Pero no la encuentro Es roja Es una lanza roja No, esta no es la de Esta es la de Pike La de Bike Pues no la encuentro Es una lanza Es una lanza De verdad La puedes tirar Loco Hostias Es interesante Pues igual imbuila en algo ¿Eh? ¿No? ¿Qué dice ese tío? Te quitaron la no hit ¿Qué es esto? A un tío No hit A Parris Bueno Es un estilo Yo me lo he pasado Me lo he doyendo Una puta bestia Eso es lo que he hecho yo Pero Vale Vamos a Lo bueno es el peso Ahora, loco Que puedo llevar de todo También digo que yo Esta armadura me mola Pero no sé yo Si me reventará la cara Entiendo que aquí Hay algo Han dicho algo De una forja Y tal La forja es esta Si aquí Hombre Algo hay Cien por cien Si no vaya puta basura De sitio Lo dudo Que raro Que raro Me parece Que no hayan O sea No tiene ningún sentido ¿Verdad? Muy raro Si, si Estoy mirando bien Voy a mirar Que igual me he saltado algo Me han dicho lo de la forja Y tal Aquí la veo Igual le voy a ir con otro arma Que no sea esta Igual he peado con otro arma que no sea esta Hostia, es la puta madre Vale Me va a comer Me va a comer El cuello ¿Qué le pasa al cuello? No estoy así Estoy normal No, estoy bien Veremos si puedo dar ahí Un golpe De bien nada Porque tenías más chepa Que oslo Golpea cuando Sean más débiles Dice Ahora Ahí Lo veo Intento buscar el Stagger Pero no he visto nada O sea A lo mejor es porque está aquí Y no puedo, ¿no? O sea Entiendo que eso puede reventarlo Si no ¿Qué sentido tiene? O sea Ahí tienes que poder meter Stagger Pero no me dejaba La primera vez Pero quizá por la altura ¿No? Esta zona está increíble Hay secretos Una cosa de las que pecaba mucho El juego base Era de las Danjo O sea Las Sí, bueno Las Danjo Las cuevas Pero aquí son como muy únicas ¿No? También habrá menos Pero Hostia Pensé que éramos colegas No puedo jugar aquí No puedo Todos ahí Hay que salir de aquí Espérate Aquí no puedo quedarme con él Ah, mira No puedo No puedo Así me he dejado Ahí Antes Antes no me ha dejado Pero no le he metido mucho ¿Qué te pasa en la mente? Eso es lo que no le pega Nada Esto menos No puedo salir Qué lástima No puedo jugar Lo voy a intentar hacer ¿Eh? Como un pro Es que también estoy en una zona Que es una punta de basura No veo Donde me estoy Dios de mi vida Y de mi corazón Por Dios Esto no le pega nada Pero bueno Dios de mi vida A ver No hay nada El Stagger No le metía mucho ¿A que no? Es raro ¿Verdad? Igual Es con un martillo Con una contundente ¿Sabes? Es como una forja Me está acariciando Me está acariciando Loco No tengo mucha gear Es lo malo Chicos Estoy jodido Sergio Vamos a ver Claro Claro Pero ¿Qué esperabas? La cámara Loco ¿Qué ha pasado? Dios No te cojean O sea que para volver aquí Es una fumada A ver No voy a morir Ni de coña Este es un mierda O sea Ni siquiera hay que matarlo Espérate Es otra Un momento Si aquí Esta es otra zona Es exactamente igual Que la otra Pero no es igual No es la misma zona Hijos de puta Talismán de forja Esto será tocho Yo creo Pero Un momento Que no me maten Ahí pone algo Ah Ya sé dónde estoy Ahí hemos estado Matando al bicho Ahora abrimos otra zona Igual si lo mato a todos Me dan potis Entiendo Que puede ser Gracias por la raíz Callaos Tengo algo Para curarme Un poco Alguna comida De estas No voy a gastar Esto Esto no lo voy a gastar Porque solo tengo una Si tenía otra De antes Había una comida Que me curaba ¿No? Hacía algo daño Esto ya está siendo durísimo Me voy avisando Me voy avisando Que esto ya es duro O sea que cuando Tengo que empezar a comer Mierda Raro Esto es nuevo Aumenta la potencia De ataque físico Y arcano Stop Y aumenta la potencia De ataque físico De nuevo Si hay hemorragia Goal Vale A ver Que me vaya a centrar Estoy jodido Si he visto lo de la runa Lo que te si Si me he dado cuenta De eso Es verdad Que ahora te lo dicen Las que te dan Mejora los ataques De lanzamiento De arma Con la que hemos pillado Antes Ruseada ahí Y abrimos Se va a venir boss Será un gigante De estos modo Pero esto es algo Este es amigo Loco ¿Qué le pasa a este tío? Es raro O sea Puedo interactuar Con él Pero No hablar Ni nada No voy a pegarle Una pregunta ¿Ahí puedo descansar? ¿Gente? O estar lejos Digo porque es que voy sin potis O no se podía Es que no se Como de lejos está Venga vamos Da igual Si me matan Prefiero que me maten Y así Respaone va ahí ¿No? Con toda la vida ¿Te has hecho el colirio? Si Pero ya estoy cansado Llevo dos horas y media Y muy Ha sido un streaming Muy intenso Para mi parte ¿Sabes? Muy motivado Ha sido una puta fumada ¿Qué cojones? ¿Por qué cerrarías aquí? Otra vez ¿Por qué cerrarías? Igual es una troleada No me voy a A pegar con esto Por ese poder No No me pegan Porque saben que soy El putísimo líder Loco Ah sí que sí A tomar por culo ¿Vale? ¿En serio? No había nada Loco ¿Qué esperabas? Pues antes he hecho eso Y me he pegado Con un bot secreto Gente Por ejemplo Uh Escala con todo Lo que tengo Ahora no lo ponemos Vale No ha Vamos a ver No hemos hecho un boss Y tiene que haber boss 100% ¿Vale? O sea voy avisando El problema Que he cerrado La puerta Gente Y no sé Ni por qué La he cerrado Porque pensé que habría Otra cosa Póntela ya Dejadme que salga De aquí Póntela Por el orto Arma legendaria Con la hombra Piedra esa Ya A ver Puede estar chula ¿No? Sacra Entiendo que es arma nueva Igual que esta Claro Esto va con la movida Esta de tirarlo Tiene rango Cuanto no lo sabemos Y tiene el punto ciego Que es el Que este es nuevo Y es como el otro Bueno no sé si es nueva Pero Es como la de antes ¿Sabes? Espera Ahí me pone algo Y no lo he Espera 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 Me pone algo ahí Que no lo he leído Gente Vamos a verlo A ver Ah no coño Si es lo de antes Si es una Ah ya lo he entendido Lo acabo de entender Lo acabo de entender Vale Ahora entiendo Por qué está hasta aquí Lo acabo de ver Es que no tiene ningún sentido Si no Eh mis runas Eh mis runas loco Ah que la ven por culo Son 70 acá No Examinar altar De la forja loco Legendario Legendario Ahora si me ando un legendario Espadón loco El primer legendario Que me han dado Coño Y ahora ya hemos terminado Esta wea Espadón del meteorito Ancestral Fuerza Destreza Y arcano Loco Justo lo que tenía Antes En serio Carga luz blanca Pone Que da a partir De un fragmento De punta de flecha Que formó parte De la escena De los antiguos dioses En el pasado Es un arma perforante Que brilla En la embestida Carga Habilidad única Carga de luz blanca Invoca la luz blanca Del mineral del meteorito Ancestral Y lanza un ataque De carga Que atraviesa A los enemigos La uve es a pulsar Para que estalle Es una puta fumada ¿No? Hay que sacar Todas las legendarias Y toda la pesca ¿Eh? A ver eso ¿Dónde están los espadones? Aquí ¿No? Me falta arcano Me falta 19 puntos Vale Esto es fácil No sé ¿Me vas a hacer Tirarme una esta? No es que no quiero Gastarme una runa No me apetece Si volvemos a arcano Juego esto Reset A ver Es un espadón Que esto ya lo he jugado Lo he jugado mucho Lo que pasa es que este El ataque este No me gusta mucho Me gusta más que pegue Así Pero está guapo O sea El L2 está muy chulo Y aparte La carga Está muy bien Está guapo Bueno Siempre se puede volver Arcano ¿No? Vale La forja Un legendario Cositas ¿No? Las otras Mucho mejor Bueno Habría que ver Cómo funciona esto Igual está roto Porque es un ostión Y luego pegas O sea Es doble pepazo Stagger histórico Hemos hecho el 4 Y hagamos Esto Aquí El 3 Eso era el lado De la forja Sí Ya No he cogido Los Da igual No os preocupéis Si las runas Me la pelan O sea Si me hiciese Falta las runas Ya sabe Dónde vamos a ir No os preocupéis Que eso se pilla rápido ¿Cuántas voces De los principales Llevas? ¿Voces? 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 Eh... Dos ¿Sabes lo que no me ha gustado? La única pega Voy a poner una pega Voy a poner una pega Del boss este Que... Espérate Bueno una pega Espérate Voy a partir la cara A los enanitos estos Se me ha pirado La extra La pega Que le pongo yo A este boss La única Es que no tiene Cinemática Me parece Que es de los mejores De la saga Sin duda Está en mi top En cuanto a dificultad A moveset Y a estética Y yo Joder Esperaba Una cinemática A la altura Loquete Joder Además Es la caballera De... ¿No? Han dicho que era La caballera ¿Cómo se lo que se? Del mesmer ¿No? No sé Me parece como que Es muy tocha Y no sé Me hubiese gustado Una cinemática Goz Era la espada ¿No? La llamaban ¿No? Bueno Creo que es tocha ¿No? Creo que aquí Ya no te dan cenizas Estos son unos mierdas Históricos Pero puede haber algo Por aquí Aquí juraría Que hemos estado ¿No gente? Diría que aquí he estado Aquí es donde el dragón Que hemos matado Hemos limpiado esta zona Loco 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 Fíjate Estaría bien pillar Otra cacharra De estas ¿No? ¡Eh! ¡Ey! Este no estaba antes ¿Eh? ¿What? ¿Qué hace este tío aquí? ¿Es el monje? ¿Quiere que nos peguemos? Vale Ya sabe Lo que hay que hacer Nos dieron un emote Vamos a usarlo ¿No? Espérate ¿Esto dónde era? A ver ¿Yo soy gilipollas o qué? ¿Dónde estaba? Gente ¿Dónde se ponen los putos emotes? Loco Si lo Ah aquí A ver ¿Soy gilipollas? Eh Cambiar Tenemos Uno Del monje ¿Es este el monje? Igual estoy Mefando un porro Y esto no vale para nada ¿Eh? Pua Búscalo ahora ¿No? ¿Está por orden De los que me han dado ¿O no? Está mal ¿No? Espérate Un momento Que lo tengo aquí por orden Dios Estoy ya reventado Las putas horas Me necesito dar un puñetazo Al monitor En la puta cara Me lo dieron Me lo dieron Pero no sale aquí Que me lo han dado ¿En serio? El primero De la cuarta fila ¿En serio? ¿Qué es esto? Vale Que gane el mejor Menos mal que de... Wow 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 Me parece la hostia me van a dar en los puños ahora uy si me pillas me voy a sacar yo creo yo creo que si que paliza ahora que has jugado con sideres calentada del 6 de oro gamer porque es muy difícil como que el 6 como que un 6 no bajes la guardia sigue temblando tus fuerzas no le hemos matado este va a ser un enemigo que saldrá por ahí igual te tienes que ir entrenando con él y llevando las armas el monje está guapo ¿sabes? mira el sombrero puede que este sombrero dé algo eh tenga alguna pasiva o no al llevarlo bien calado que oscurece la visión de su portador habilidad estallido de palma cuerpo a cuerpo las enseñanzas de un grupo de buscadores espirituales conocidos como la secta hoja seca que tan solo se deberán aquellos cuya personalidad y valor son dignos la práctica del arte marcial marca el inicio del viaje de una asteta carga el ataque para reforzar la potencia y el impacto destreza y fuerza lo puedo hasta jugar eh aquí osea tengo 40 y 40 ¿no? no esta mal ah no 35 bueno le subo unos puntillos de hecho se puede imbuir con algo ¿no? se puede hasta encantar los puños de fuego un poquito mal normal a ver mira el cargado un patadón histórico claro esto no se puede meter tiene que ser normal ¿quien ha sido? 700 eh sin subir gilipollas 700 está a cero literalmente está a cero y le ha pegado 700 claro mi pregunta es ¿como a un bol le pueden meter esta habilidad? a mas la cargas mas pega claro ese es el tema ¿no? a ver normal cuanto pega te la cortan eh a ver lo suyo es la patada voladora hay que conseguir la patada voladora esa no te la corta eh si la dejas presionar no te cortan creo pero tiene que estar cargandola ya así ahí si que tiene super armor que os parece gente? chulo ¿no? yo entiendo yo entiendo y estaría guapísimo que este arma solo la consigas con el monje que haya no se que haya muchos enfrentamientos 4 con el por ejemplo y que te vaya dando x hasta que terminas y te de una legendaria o algo ¿sabes? molaría y que cada vez tenga diferentes combos está chulo porque pone no bajes la guardia mira no bajes la guardia siempre sigue templando tus fuerzas osea entiendo que va a ser como tu maestro o no se ¿sabes? no el seno me ha dado me ha dado el sombrero me ha dado me pongo el gorro ahora de hecho si yo aquí claro pero este tío antes no estaba aquí ¿no? porque ha aparecido o no le vi no creo que no le viese ¿no? molaría que te dejase otra de estas ¿sabes? esto es lo mismo a ver como es el este ¿no? entiendo que tiene que estar abajo del todo es este da miedo porque yo doy mucho miedo por lo de la la puta llama esta guapo mira con la coleta la coleta es mía yo no tengo esta coleta ¿no? no la coleta se te queda tú con esto yo ya tengo la coleta desde cuando tengo coleta con la cara vaya cojones investiguemos un... esta zona en las ruinas mira aquí es donde había marcado ya al monje ¿como la puedo quitar? ¿como la quito gente? eliminar todos ¿no? cerrar poner marcadores ¿como la quito? 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 poniendo la misma ¿verdad? vale vale Se podrá subir Eh, aquí hay algo, eh, secreto Una ruina, loquete Son fantasmas, eh Gente, yo tenía coleta todo el rato Me estoy rayando O se me acaba de buggear Yo esta coleta no la tenía O sí que la tengo, ¿me lo podéis confirmar, por favor? Me fue un porro, es que ya llevo muchas horas No, lo que sí que me voy a poner, chicos Mira, el escudo este del soldado Aún no tenemos el escudo que pega, eh Perdona, hacer la cuajada y las horas Que llevo ya Pero, ¿dónde está la puta mierda esta? Vale, hemos encontrado una cueva secreta, eh ¿Qué cojones? Uf, esto me pinta Impresante Eso es un NPC, parece Entiendo que los cuernos estos me dan más nivel, ¿no? O sea, es como Como las patas, igual el otro, entiendo No, p***, estos son malos Vale, va Vale, me da igual Ni pollas en vinagre, loco ¡Hostia! Vaya, p***, feo Quiero ese casco Esto lo tiran 100% ¿Lo farmeamos o qué? Estoy seguro que lo tiran Lo tiran seguro, eh Seguro que rare Tendrá 0,5 La típica Pero yo quiero esa mierda En mi cara Arcos dorados Encantamiento Libera varios arcos dorados En el brazo, loco 22 de fe, gente Interesante eso No tengo para descansar por aquí Pues Eso, a ver No lo vamos a poner al hacerlo Pero Seguro que lo dropean A ver Yo creo que todas las máscaras De los bichos O sea, qué decir Si algo tiene este juego Es que creo que Todo lo que tú ves Te lo dropean O sea, no hay nada Que tú veas y digas Eso no te lo va a dropear Creo que el 90% Tú ves un bicho Y te tira toda la armadura Y si no es ese Te la tira otro Pero ¿Sabes? Ayer fue Nos pusimos a farmear Un arma que solo tiene Un tío en todo el juego O sea, entiendo que Que eso cae Esto quizás sea un short cut A ver Nivel de 180 Sí, no paran de dar Al mar de fe ¿Sabéis lo que me he dado cuenta? Que no hay Para la gente que juguéis fuerza No hay mucha historia De momento No la hay Me he dejado algo ahí abajo O sea Hemos encontrado Cosas híbridas y tal Es cierto Pero Oh ¿Dónde? Esta es La de los tarros La nueva, ¿no? Tiene pinta Se puede invocar aquí Raro esto Mil de fuerzas para cagones Pues no Pues no es de cagones ¿Por qué? A mí me Está bien Yo la jugué y está bien No me parece cagón No hay No sé De cagón No sé Antes de seguir Mira dónde estamos, ¿eh? Antes de seguir Voy a investigar Voy a investigarla Porque tenemos el TP ¿Vale? Aunque si estoy abajo No sé Me dejad ¿Qué os parece? Me tiro un Una runa Claro, no tengo arcano ahora Ni qué hago en la puta Ahora para farmear Y ten raros Hostia No había caído en eso Loco Es verdad ¿Cuándo tengo? Pua 110 de descubrimiento Qué putísima basura Qué raro que te Qué mierda, ¿no? Tenemos 240 antes, ¿eh? Claro No, pudimos farmear Todos los items rares Ahora se va a envenenar Un poco eso No hay nada aquí No hay nada aquí Qué raro ¿Qué cojones? ¿Ya está? Sí, pero Vamos a ver Me he dejado yo un sitio Por investigar ¿Cierto o no? El de los elefantes ese ¿Me he dejado un sitio O no me lo he dejado? ¿Verdad? ¿A que me he dejado un sitio? No, no, no Me he dejado un sitio Por investigar 100% 100% No, 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 no Creo que Creo que había un sitio Para ir, gente Es raro que no haya Una ruina Y un miniboss O algo también, ¿eh? Voy a marcar esto, ¿eh? Ahora Como que hay que hacer algo, ¿no? Bueno No me dejaría salir Entonces Si es una cueva Con algo Con un final Voy a marcarlo Porque creo que hay algo Hago TP al Es que me voy a quedar Más tranquilo Si lo hago Voy a hacerlo Es que voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a hacerlo Y aparte Me voy a tirar una patita A ver si me tiran El casco Ok De hecho Aquí arriba Queda por investigar, ¿eh? Que me he metido por aquí Y me he tirado aquí Y seguro que por aquí Hay algo también, ¿eh? Puede que haya algo O sea que yo me he metido Por aquí Como soy un pro Igual tenéis razón Y no hay nada Pero me quedo tranquilo, ¿sabes? Porque yo me rayo No, no, claro que hay algo Ahí dentro Efectivamente Yo ahí no he entrado, ¿no? Ah, no, no hay nada No hay nada ¿Qué coño? A ver ¿Sabes lo que hay? Que me va a tirar su casco Me, 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 me Mira Atención, ¿eh? Con los reitas No sé cuál es mejor No estoy seguro que lo tiran No, no, no Pues no hay nada Buen casco Callaos Eso hay que farmearlo Ese casco hay que pillarlo Es rare Tiene seguro que es como el del pulpo Que tiene 0,5, ¿sabes? Recomiendo jugar el juego en Lasting Deck Tengo entendido que funciona como la mierda Corregidme si me equivoco Creo que iba como la puta mierda ¿Cómo llega hasta esa aldea? Es un secreto A través de la aldea esta Te tiras por un sitio secreto Eh, vale Vamos a ver Aquí hay chicha 100% La gente dice que 50 horas explorando todo Una polla como una olla A mí me va a durar esto yo creo mucho más ¿No? ¿Cómo lo veis? Que no sé A ver Llevo 13 horas Y no he hecho nada ¿Me entiendes? Y estoy explorando cada rincón Y estamos sacando muchos secretos O sea, cada mazmorra Hemos sacado un montón de mierda Los cuadros no Hay que hacer lo de los cuadros Lo tengo pendiente Tú eres gilipollas Ok Y ahora mira lo que te voy a hacer No te pego Pero Queda épico Qué épico What? Uy, esa espadita me gusta ¿No? ¿Espadón o qué? ¿Puedo tirarme esta? Si no tengo la fe Ah, sí que tengo fe Pero no tengo sarcano Ah, entonces tengo fe Tarroteniente, loco Guau, qué rico El defadón está guapo El que tiene Está guapo el defadón ese No me la he apagado Está guapísima Ahora mismo, vaya No me ha dado nada A veces estas cosas Las veo y digo Coño, si le llego a hacer Un emote Igual se hace colega Lo duro, ¿no? Pero que no me tire nada También es extremadamente raro ¿No? Es de un gonorrea Que te invade en el juego normal ¿Vendrán más a veces? Vale, por aquí se puede ir A otro lugar, ¿eh? ¿Qué cojones? Gente, yo me voy en breve, ¿vale? O sea, aviso que me voy a ir en breve Y ya estoy reventado Simplemente quería mirar Esta zona que hemos recibido A ver, hoy es el primer día Y es calentada Mira todo esto Pero mañana chile Que me da tranquilito O sea, que hoy Tenía mucha euforia, ¿sabes? Tenía muchas ganas Me tiro aquí Entiendo que por ahí pueda haber cosas Mira Mira, aquí está Esto te pide a 40, ¿no? Ah, ¿no? Gran hacha Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto Que están bufadas, ¿eh? Habilidad única Afilar hoja Afilar tu hoja Para aumentar la cantidad De vida recuperada Los grandes terrotenientes Asesoran los ensayos De su oficio Te da robo de vida Ah, no creo que sea buena Pero la vamos a probar Obviamente Las hachas están bufadas En el último parche Eran un poco No mierdas, pero Espera, tengo que Me muero, me muero Me quería curar Pero me vais a matar Dejad de tirarme piedras Espera 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 Me han subido como el daño A todas las hachas Y el daño a la pose Y tal Ah, mira Tengo este Que es el original ¿No? Y este es el Que tiene habilidad única Entiendo que este va a ser con Con un más 10 ¿Sabes? Yo no me acordaba de este Ponte a hacer esto Delante de un boss Las hostes que te caen Y más en esta En la expansión esta Me curó mucho, eh También te digo Bastante Piensa que no está ni subida O sea, pensad en ello A ver cuánto está Siga afilada, eh No me parece No está tan mal Como yo pensaba Lo que me parece Siga afilada, eh No, dura mucho, eh El afilado Cuánto dura Lo que siempre me ha parecido Un mierdón de las hachas Es el clip derecho este Esto es una basura infecta A mí no me gusta, loco Muy poco rango, ¿no? ¿O qué? El moveset es rarete Sí, es una puta mierda A mí tampoco me termina de gustar Pero bueno Arma única Está bien Para moveset guapo está La más bonita del juego Puede que luego me la cambie Pero bueno Hemos hecho reroll Porque queréis verla Yo también, la verdad Y ya miraremos Igual se vuelve arcano O no Ya veremos Vale, hay dos opciones Por aquí Esto conecta Vale Vale Más uno para No sé cuántas Me pedía tres ahora Vale Esto es para el caballo Y las invocaciones Que no usamos Pero bueno Por cierto La invocación del viejo Nunca la he probado La voy a probar ahora Ya que estamos ¿Por qué no me deja? Ah, porque no tengo mana ¿O qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto mana tengo? ¿O cuánto me pide? ¿En serio? 121 121 Era 129 ¿No? Tú a mí me estás Volviendo loco Me pedía 129 Y bueno Y bueno Claro, es que con el reroll Ya no tengo Bueno, antes tampoco ¿No? Sí, me pongo el medallón de mana Dale un momento Si es por ver Que hace, ¿no? Es por verlo, ¿no? A ver Es el hijo del puto A ver ¿Qué hace? Tendrá el mus... Bueno, este está guapísimo Este tiene el mus es suyo Que es la polla Mira, y tiene movilidad O sea, sí Lo que no sé Si va a pegar a mucho Pero si falla todo el rato Este puede estar Este puede estar A la altura del asesino Igual sí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El asesino lo que pasa Que envenena Pero este Tiene ataques rápidos, ¿eh? Y me mola No sé Se mueve mucho, ¿no? A ver, gente Mierdón de daño Mierdón de daño Está... No está subido Tonto de las tres ¿Qué quieres que pegue Si está en cero? Obviamente, ¿cómo va a pegar, coño? Pero puede estar interesante No lo sé Yo no juego en vocaciones Pero... ¿Sabes? No sé Puede estar bien, hombre Tiene ataques interesantes Si aquí... Aquí tiene que haber un boss O algo, ¿no? O sea, es como La aldea de los... Mira, otra vez está ahí el tío, ¿eh? Este cabrón ¿Se cansa de perder o qué? Ah, no Este es gran, ¿eh? Este es otro Que no me cuentes tu vida Hostia, puta La vida no me la cuentes No me cuentes tu vida, no Sergio, estás malito Se mueve mucho más rápido este Le han metido un por dos Al hijo puta Le han metido un por dos, ¿eh? Histórico Mira, mira, mira ¿Cómo te va a hacer ese ataque cargado? Mira, un poco de tiempo Aquí va eso Aquí va eso, crack Entiendo que de estos habrá varios, ¿o qué? O sea, es como el otro Pero era mucho más rápido No entiendo nada A ver, al matar al otro Esto lleva a otro lugar Que no voy a ir ahora Vamos a ver Al matar al otro Me dieron algo por aquí La invocación del asesino No solo mete la llama negra Que está muy cheta Sino que se mueve mucho Pero en sí Tú usas el summon Para que a ti te mole Y listo Ah, entiendo lo que dices, claro Sí, supongo que sí A ver, aquí tiene que haber chicha, ¿eh? O sea, estoy haciendo una pasada rápida Pero tengo tanta reventada Que seguro que me estoy dejando cosas, ¿eh? Y mañana le doy un... Una vuelta aquí Aquí hay cosillas, seguro, ¿no? O sea, esto no puede quedarse aquí Y ya está Tiene que acabar en algo, loco Algo épico, joder Mira ahí, ahí dentro Otra vez Pero ese tío no se cansa, a ver Ha vuelto a salir Porque no he cogido el ítem ¿Es por eso? Ah, no ¿Creéis que este tío... No sé qué hace aquí otra vez O es un... No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo... No puedo, no puedo, no puedo, ya No paras de afilar Y yo te estoy afilando la puta cara Lo que no entiendo Sí, que sí, que ya te hemos visto Que te hemos visto Mira, aquí he visto una cosa donde se puede acceder Mira, gente Estos bichos muchas veces Te mandan a sitios secretos Antes lo vimos, ¿eh? Ahora está gilipollas Aquí Buen secreto Intentar romper las cuerdas estas Como en el Dark Souls 3 Esto no creo Sí que tiene hitbox Pero no se corta Chavales, lo dejamos por aquí, ¿no? ¿O qué? Mañana investigo esto tranquilamente Estoy cansado Me duelen los ojos, en verdad O sea, no... Es que estoy ya Jugando por enfermedad Estoy mali... Estoy un puto malito, señor Me voy, me voy Me voy, ha estado guapo Me lo he pasado en grande Ha sido increíble Muchísimos bosses secretos, etc Ha sido una puta pasada La verdad es que ha sido increíble Cosas como son Subiremos un poquito de maná O ya veremos qué hacemos Con lo que... Lo de la vil esta Pero yo creo que está bien, chicos Vale ¿A qué hora estoy? Mañana No sabré decirte Yo mañana no voy a estar O sea, yo estoy fiendo y no estoy, ¿vale? Voy a estar con el Elde Que ya he avisado Y la semana que viene Ya estamos a tope, ¿vale? Chicos Gracias por estar ahí Espero que os haya gustado el directillo Gracias por apoyarlo Ha sido una puta pasada Mañana nos vemos Pues... Por la tarde Después de comer A la hora de comer Según me apetezca Gente, gracias Un abrazo a todos ¿Qué tal estuvo eso? ¿Qué en clic? Un saludo Un saludo Esta mañana, chicos Un abrazo a todos Descansad Adiós, bye bye Adiós, bye bye Adiós, bye bye Adiós, bye bye